ya están todas hechas subidas en YouTube si alguien quiere el link de alguna de ellas de las patadas la que haya participado y quisiera quisiera recuperar esa sesión nada más me la pide las sesiones número uno de sábado de reflexión profunda y de miércoles de filosofía están públicas, todo el resto de las sesiones, las dos más que van de las otras, una de cada una una de miércoles de filosofía y la otra de sábado de reflexión profunda esas ya no están de forma pública y eso es para a todos ustedes que están pagando por estas sesiones pero para ustedes que participan en estas sesiones, esos van a estar disponibles siempre, porque de hecho lo que necesitan para entrar es el link exacto y el link se los paso yo y ya con ese link ustedes pueden consultar la sesión de forma libre, no me necesitan pedir permiso ni nada por el estilo vamos a recuperar nada más la dinámica de las sesiones para todos los que no hayan participado en las anteriores a los que hemos estado participando no nos estorba para nada repetirlas un poquito vamos a durar tres horas de exposición y les quiero respetar las tres horas de exposición y en ese sentido vamos a terminar como alrededor de las nueve y media voy a tratar de no extenderme mucho para respetar el tiempo de todas las personas incluso tenemos gente que nos acompaña de Sao Paulo gente que nos acompaña en la Ciudad de México y por la diferencia horaria para ellos es todavía más tarde para los de Ciudad de México va a ser casi media noche y para la gente de Sao Paulo ya va a ser más de la una de la mañana entonces vamos a tratar de extendernos lo justo para que ustedes tengan todo lo que lo que quieran a partir de esa sesión y al mismo tiempo para que no nos colguemos demasiado entonces vamos a hacer la dinámica en tres partes voy a tratar de hacer tres bloques ya no voy a decir de más o menos una hora porque no han estado quedando tan exactos pero he tratado de cada vez más respetar esta dinámica de tres bloques los dos primeros bloques van a ser de exposición donde voy a desarrollar este tema el día de hoy nos convoca que es Spinoza y Jung una salida al capitalismo y entre cada uno de esos bloques voy a dar un descanso de unos diez minutos entonces si ustedes tienen ganas de ir al baño tienen que hacer una llamada tienen que hacer cualquier cosa se pueden esperar al descanso para hacerla muy tranquilamente si no pueden entrar y salir de la sesión de forma libre yo voy a estar tratando de estar al pendiente de si salen o si entran a la sesión para no dejarlos mucho tiempo en la sala de espera y de esa forma que si tienen que salir por cualquier motivo si falla el internet o si lo que sea se pierdan la menor cantidad de sesión posible pero al mismo tiempo podemos estar conscientes también que como esta sesión está siendo grabada y como no hemos tenido el problema la grabación de ninguna de las otras sesiones pues pueden contar también con que si por alguna razón surge una emergencia y tienen que salir o se pierden una buena parte de la sesión porque hubo problemas de internet o cualquier cosa miles de cosas que puedan pasar tengan en consideración también para su tranquilidad que van a poder acceder a esta sesión de forma ilimitada en la grabación entonces si algo se perdieron de la sesión lo van a poder recuperar después y a todas las personas que participaron aquí si les surge alguna pregunta alguna duda algún comentario incluso si no lo hicieron en vivo pero en la sesión grabada les surgió esa duda pues también voy a tratar de respondérselas lo mejor posible porque voy a tomar en consideración que la sesión no solo se queda aquí en este intercambio que es lo principal sino que incluso vamos a hacer uso de estas ventajas que nos dan los medios virtuales para extender el conocimiento hacia sus límites razonables entonces vamos a hacer esta sesión en tres secciones las primeras dos divididas por una pausa como les decía por un receso unos 10 minutos más o menos vamos a hacer las de exposición significa que yo voy a desarrollar este tema voy a tratar de desarrollarlo lo mejor posible y tratar de acabar con este tema en esta sola sesión entonces durante esas primeras dos horas de exposición o estas primeras dos secciones de exposición todas las preguntas que ustedes tengan son súper bienvenidas súper 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 bienvenidas sin embargo que sean preguntas de exposición en ese sentido que las preguntas sean aclaratorias todos los términos que no les queden claro todas las cosas que ustedes yo expliqué y no quedó clara mi explicación quieren una mejor explicación quieren irse más profundo en esa explicación todas esas tipos de preguntas son súper bienvenidas súper 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 bienvenidas sin embargo todas aquellas otro tipo de preguntas que sean oye y esto que tiene que ver con lo que decía no sé Lacan por ejemplo oye esto que tiene que ver con lo que decía este tal autor o ah eso me recuerda a una cosa que yo viví en una clase que tuve o en alguna vivencia de vida todos los comentarios preguntas de otro tipo relaciones que pueda hacer a partir de la clase también son súper bienvenidas sin embargo se las vamos a dejar hasta la última sección para poder acabar con el tema en las primeras dos secciones si hacemos ese tipo de preguntas o ese tipo de comentarios durante las primeras dos secciones lo que va a suceder es que no vamos a poder terminar con el tema y eso va a ser un problema tanto para mí una frustración como para el resto de ustedes entonces por eso me gustaría mantener separadas esos dos tipos de preguntas o tipos de cuestiones sin embargo no se sientan tontos o no se sientan tontas no se sientan ridículos por hacer una pregunta del tipo aclaratoria cualquier cosa que no les quede clara cualquier cosa que quisieran profundizar más porque ese término no quedó claro porque esa explicación todavía está suelta pregunten todo lo que ustedes quieran porque hay otras personas que muy probablemente también tuvieron la misma duda que ustedes sin embargo tuvieron pena de preguntar o tuvieron pena de verse burros y de esa forma todos nos estamos quedando con la misma duda entonces cada que ustedes pregunten aunque sea una pregunta que ustedes piensen que es muy sencilla nos sirve a todos a mí como expositor no me sirve para entender qué está quedando más claro qué está quedando menos claro y cambiar mis estrategias de explicación y les sirve al resto de sus compañeros y compañeras porque probablemente más de uno o más de una tuvo esa misma duda y no la hizo pública y al hacerlo a ustedes pública les sirve para aclarar más o incluso no le dio peda puede ser que ni siquiera haya pensado en esa duda y cuando alguien más la pregunta dice ah sí es cierto yo tenía la misma duda entonces en el momento en que yo se la responda a una persona se la estoy respondiendo a más de una entonces ese tipo de preguntas que sean de tipo aclaratorias súper bienvenidas y pueden hacer mil sin ningún problema ya el otro tipo de dudas y el otro tipo de comentarios los vamos a dejar para la sección final alguna pregunta sobre lo que nos convoca aquí antes de iniciar la sesión sino ya para iniciar propiamente la sesión una cosita más ya los he repetido todas las sesiones pero lo repetimos una vez más ya estamos muy acostumbrados a trabajar este estas dinámicas de de zoom sin embargo no sobra no sobra explicarlo una vez más le silencié el micrófono a todos no porque quiero que estén en silencio sino porque se mezclan los ruidos de los diferentes micrófonos sean de refrigeraciones de ventiladores y eso provoca muchas dificultades de escucha para todos y todas nosotros nosotras durante la sesión entonces cuando ustedes vayan a hacer una pregunta un comentario o vayan a participar le dan activar a su micrófono participan y después lo vuelven a desactivar vamos a regresar a esta dinámica de walkie talkies o de nextel durante la sesión de zoom porque eso es lo mejor para todos y para todas entonces si quieren participar si quieren hacer una pregunta si quieren hacer un comentario activen su micrófono y háganlo no se esperen a que los vea porque yo no estoy viendo a todos y a todas de hecho solo veo algunas de sus cámaras estoy viendo cuatro cámaras en esta ocasión estoy viendo a Isis a mi tía Graciela al doctor de los ríos y a César no sé cómo le hace el algoritmo para escoger qué cámaras escoge entonces si ustedes levantan la mano me hacen así o me hacen como sea no los voy a ver necesariamente entonces si quieren darme cualquier participación activen su micrófono y háganla no se esperen a que les dé la palabra me pueden interrumpir para mí no es nada molesto que me interrumpan pero háganlo háganlo de verdad interrumpanme no se esperan a que los voltee a ver no se esperen a que me calle no se esperen a nada parecido interrúmpanme pero vuelven a desactivar el micrófono cuando terminen su intervención para no llenar de ruido esta habitación virtual alguna cuestión que quieran agregar a esto o ahora si comenzamos la sesión bueno pues decíamos que las sesiones como les prometí son independientes y son interdependientes al mismo tiempo son independientes porque si ustedes participan en cualquiera de ellas esto aplica tanto para los miércoles de filosofía como para los sábados de reflexión profunda si ustedes participan en cualquiera de ellas el chiste es que ustedes tengan un tema que inicia y un tema que cierra en la misma sesión de tal forma que si solo les toca ese tema ya se van a llevar algo para ustedes entonces cada sesión pretende ser independiente pero al mismo tiempo mi idea es que todas estas sesiones digamos todos los miércoles de filosofía o todos los sábados de reflexión profunda planteen un recorrido mi idea y mi concepto es como si fuera un juego de lentes para crear un telescopio o un microscopio mientras más lentes le pongan a ese aparato más lejos van a poder ver o más pequeño van a poder acercarse entonces mi idea es que mientras más conferencias ustedes vayan poniendo en su aparato en su dispositivo en sus lentes más lejos o más cerca van a poder ver de esto que estamos planteando cada sesión se agrega a las otras y se va complementando ya llevamos dos sesiones incluso algunos de ustedes que están participando en los dos ciclos ya llevan cuatro sesiones si se dan cuenta todas están dialogando entre ellas a pesar de que sean independientes una complementa cosas que se liban con la otra y van creando un universo más grande y esta es parte del planteamiento que tenemos esta sesión es muy evidentemente una continuación de la sesión pasada que era una ontología del capitalismo con Marx ahora de hecho si la otra nos plantea una problemática que es que nos dimos cuenta que está en China salir del capitalismo porque creíamos que el capitalismo era simple y sencillamente un sistema económico que consistía en pagar en una cierta moneda o algo por el estilo a partir de esa sesión nos dimos cuenta que cosas que no son muy gratas como ciencia como democracia o como libertad libertad individual son sinónimos de capitalismo y en ese sentido a veces pensábamos que el capitalismo iba contra ciertos valores nuestros pero nos fuimos dando cuenta como capitalismo y esos valores que nosotros tenemos básicamente son sinónimos y a pesar de que esto suene muy bonito también hicimos como una explicitación del lado bueno y del lado malo que eso tiene la sesión anterior de la misma forma la primera sesión que se llamó que es filosofía yo les decía que para mí era como el colación latiente de todas las cosas que he estado haciendo en estos últimos dos años porque algunos de ustedes me han seguido en ciertos eventos por ejemplo el doctor de los ríos ha estado presente en prácticamente todo lo que he hecho Graciel acaba de sacar unos apuntes del 2017 o sea que me conocen desde hace muchos años que estoy dando conferencias clases talleres eventos esa sesión en particular de que es filosofía que está de forma pública para mí es como el corazón latiente de todo el resto habla un poquito de cuál es la visión que atraviesa todas las cosas que hago porque no solo doy clases de filosofía también doy clases de arte doy clases de temas relacionados con psicoanálisis doy clases de muchas cosas de la misma forma que aquella era como una especie de corazón latiente de todo lo que hago o de mi pensamiento por así decirlo esta sesión que nos convoca hoy me emociona mucho porque esta es una especie de corazón latiente de cómo me muevo en el mundo o sea esta sesión hasta cierto punto es mi respuesta de cómo salía el capitalismo no digo que tenga que ser la misma que ustedes tengan pero se las comparto de todo cariño y de todo corazón porque realmente lo que me ha permitido a mí encontrar formas de acomodarme dentro de este mundo tan complejo en el que vivimos de esta forma estoy muy emocionado por compartirles esto porque esta respuesta es cómo actuar en el mundo en este mundo capitalista sin necesariamente caer en las mismas lógicas de la frialdad o de las dinámicas de amos y esclavos del capitalismo y eso no aplica solo para una sección de la realidad como decíamos esto puede aplicar para la educación puede aplicar para el amor puede aplicar para las múltiples dimensiones de la realidad entonces vamos iniciando con la sesión que nos convoca el día de hoy para esto habría que recordar de dónde estamos intentando salir donde estamos intentando salir es del capitalismo ahorita nos vamos a hacer una deconstrucción gigantesca de lo que es el capitalismo o justificar por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo para eso hicimos la sección de ontología del capitalismo pero si podemos recordar capitalismo es sinónimo de razón instrumental y es un sistema que a final de cuentas lo que intenta es fundamentar todas las estructuras de la realidad en la razón eso significa que lo que está intentando hacer el sistema es administrar un mundo cuantitativo es decir un mundo total y absolutamente objetivo y esto lo vemos en todos los sectores de la realidad estamos obsesionados todo el tiempo todo el tiempo con demostrar con demostrar nuestro trabajo como actores con demostrar nuestro trabajo como profesores con demostrar nuestro trabajo como empleados de gobierno con demostrar nuestro trabajo todos se vuelven protocolos todos se vuelven procesos todos se vuelven estadísticas y gráficas nuestra vida hasta en los sentidos digamos más románticos que nos podemos imaginar se vuelve una especie de toma de decisiones a partir de gráficas y esto aplica para la educación de hecho en mi facebook compartí muy recientemente la reflexión de un amigo que se llama Carlos Grande que hace sobre la educación donde se daba cuenta que los tiempos de COVID digamos la educación está totalmente fundamentada en estas lógicas cuántos cuestionarios le estás poniendo a tus alumnos qué lectura le estás poniendo de cuántas páginas qué porcentaje de alumnos entregó qué porcentaje de alumnos no entregó subieron o bajaron su promedio y todo se grafica todo 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 literalmente se grafica esta es la tendencia natural de la educación o sea todo el mundo se está volviendo cada día más capitalista todo mundo sea la medicina sea la educación sea lo que sea está tendiendo a tener esta forma esto a mí me asustó muchísimo desde el 2011 cuando me fui a Brasil un país que la educación funciona de una forma mucho más todavía cuantitativa que México y me di cuenta que allá en Brasil existe una cosa que se llama Curriculum Lattes voy a poner así si tú quieres dedicarte a la educación o sea si tú quieres dedicarte a dar clases en Brasil tienes que hacer un Curriculum Lattes y el Curriculum Lattes es que tú te metes a una página centralizada www.curriculumlattes.com no recuerdo la verdad la dirección exacta de la página pero es una página centralizada y ahí subes todos tus diplomas todos tus artículos toda tu educación o sea subes en qué preparatoria estudiaste en qué universidad estudiaste cuántos grados tienes y todo lo tienes que comprobar o sea si yo hice un diplomado y ese diplomado tiene una aceptación número 05542 yo subo al Curriculum Lattes mi número de serie de mi diplomado me valida que estuve inscrito a ese diplomado y se sube a la página todos los artículos todas las veces que me han citado todos los libros que hago todas las clases que doy todas las escuelas donde he trabajado todo lo subo al Curriculum Lattes y lo que hace el Curriculum Lattes es que genera una grafiquita muy parecida a esta y este se llama Julián en el 2020 de esa forma cuando una universidad cuando yo hago una solicitud para una universidad yo ya no entrego un Curriculum yo le doy mi link de Curriculum Lattes a la universidad la universidad compara la grafiquita de Julián con la grafiquita de Isis y contrata a Julián porque su grafiquita está más grande de esa forma te dan las becas de esa forma te dan las plazas de esa forma te dan las clases de esa forma todo funciona en Brasil para mí esto es sumamente impresionante porque a mí me daban clases profesores que tenían una gráfica así espectacular unos profesores con unas gráficas que se desbordaban parecían inhumanas de la cantidad de artículos que publicaban y literalmente los profesores iban al salón de clases a pasar listas y a sentarse a no hacer nada porque lo que importa no es lo que haces sino lo que te muestras lo que importa la realidad se transforma en un número el mérito es un número y un número medido estandarizadamente todo lo que quede fuera ese número todo lo que quede fuera ese protocolo todo lo que quede fuera esa realidad no cuenta ni para bien ni para mal en ese sentido si tus alumnos se emocionan o tus alumnos no se emocionan si tus alumnos se duermen o tus alumnos no se duermen eso no entra dentro del currículo en un látex y eso no implica que seas mejor o mejor profesor lo que implica es simplemente lo que está dentro del protocolo incluso ha habido propuestas de vamos ahora a calificar qué tan buen profesor es digamos vamos a tomar en cuenta qué tanto se duermen sus alumnos pero ahora lo que se intenta generar es un nuevo protocolo donde la cantidad de alumnos dormidos va a entrar dentro de la estadística pero de lo que se trata en este sistema es de que todo se va a cuantificar todo absolutamente todo se tiene que cuantificar les aseguro aquí tenemos una compañera que viene del mundo del teatro no conozco el mundo del teatro pero les aseguro que el mundo del teatro empieza a pasar esto mismo en México y en el mundo les aseguro que en el mundo de la música esto mismo está empezando a pasar yo no conozco todos los mundos no conozco el mundo de la música profundamente no conozco el mundo del teatro profundamente pero conozco el capitalismo y como conozco el capitalismo puedo deducir simplemente que esto también está pasando en la música y también está pasando en el teatro y va a estar pasando en el área que ustedes me digan porque nuestro mundo completo es capitalista esto incluso lo podemos ver en ciertas áreas de nuestra realidad como el amor el sexo el sexo literalmente para nosotros es capitalista es impresionante si ustedes hacen el ejercicio de meterse a Google y le ponen Escort Google o sea buscan una Escort en Google que es el nombre digamos formal para buscar una prostituta las prostitutas van a tener como estas cositas van a tener rating de prostituta van a especificar sus servicios está seanal está seanal por dos horas está deja que le hagas esto está deja que le hagas lo otro las prostitutas también se están cuantificando incluso hay páginas que te califican a las prostitutas en sus atributos físicos y de esa forma se venden en el mercado del internet y eso no solo en el mercado del internet lo hacemos nosotros mismos en nuestra subjetividad cuando pienso ¿quién fue mejor amante? Pedro o Juan lo que me ponga a pensar es ay pues pues Pedro no se quejaba cuando le agarraba los testículos Juan si era medio medio ñoñito con eso ay pues Pedro Pedro aguantaba tres horas Juan nada más aguantaba una horita Pedro lo que voy a irme a calificar a las personas son hechos cuantificables todo lo que hago frente a mis pretendientes amorosos frente a mis pretendientes sexuales frente a mis pretendientes y uso el sexo y el amor solo porque parecen las áreas más digamos menos ligadas al capitalismo de la palabra pero lo que la forma en la que mido si alguien es buen amante o no es buen amante si alguien es buen candidato a ser novio o no es buen candidato a ser novio son estas estadísticas solo que las genero en mi cabeza hay uno compra flores no me lleva al cine pero tiene carro pero tiene mal trabajo pero tiene aspiraciones a crecer tengo una pregunta ¿sí? ¿se oye? sí ah este en eso por ejemplo en ah gracias en eso por ejemplo entra al cuantificar que dices es lo que está los ejemplos que estás poniendo también entran los logros que tiene esa persona de que era mejor ah de trabajo de profesión de lo que sea sí, 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 sí oh ah él él sí me sonreía en la mañana él no me llama él no me manda mensajes de texto él sí hace esto él no hace esto así medimos a las personas en nuestras amistades como nuestros amantes así hacemos todo lo que hacemos en la realidad no hay un solo aspecto de la realidad que no hagamos así y de hecho cada día el mundo funciona más así por eso hablamos de que el mundo se vuelve más capitalista no porque ahora le paguemos a nuestros amigos o no les paguemos en dinero sino porque así medimos nuestras amistades así medimos nuestras relaciones sexuales así medimos nuestra relación con todas las estructuras de la realidad por eso Deleuze dice que el capitalismo tiende a desterritorializar desterritorializar lo que significa es que le quitas todo significado interno todo significado interior todo significado esencial a cualquier palabra a cualquier estructura a cualquier sujeto y lo vas limpiando de todas digamos todo romanticismo de hecho nos peleamos contra y decimos cada vez necesitamos ser más objetivos hay que ser más objetivo ser racional ser más inteligente relacionamos el ser objetivo y el ser racional con ser inteligente vamos limpiando de toda subjetividad que no sea objetiva todas las estructuras de la realidad y esto implica desterritorializar vamos desterritorializando todas las áreas de la realidad como artistas nos da nos da unos un patatús cuando nos enteramos que por ejemplo la gente cree que el arte puede ser bella y que el arte se puede hacer la belleza porque eso no se puede medir eso es pura subjetividad es puro engaño el arte es discurso el arte es propuesta el arte es carrera el arte es trayectoria todo aquello que se puede medir esto es desterritorializar el que los a todos los aspectos de la realidad se va limpiando y se va limpiando y se va limpiando ¿se puede decir que como que lo abstrae de la realidad? como es una es una muy buena pregunta pero la respuesta es esto lo relacionamos con la realidad la desterritorialización es sinónimo de realidad porque todo lo que no sea cuantitativo es irreal es falso es un engaño o sea solo lo que es cuantificable solo lo que es cuantitativo solo lo que es demostrable es real todo lo demás es falso incluso se lo pueden ver en los memes de nuevo buena parte de los memes de amiga date cuenta tienen que ver con vete a los hechos o sea el que nos estemos fundamentando los hechos implica que para nosotros la realidad para ser real para no ser engaño para no ser mentira tiene que estar fundamentada en lo que es objetivo en lo que son hechos a esto se refiere este territorializar ahora esto está mal yo creo que bueno este uno como de de mis pensamientos es que cuando se empieza a cuantificar algo se se abstrae de la realidad entonces ya no forma parte del sistema completo entonces ya no toma en cuenta su su contexto sino su pura acción que detona la cuantificación no sé si me explico muy muy bien no no te explicaste yo 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 creo que a lo que se está refiriendo ¿cómo te llamas? Gerardo Gerardo yo creo que a lo que se está refiriendo Gerardo es que precisamente la cuantificación deja fuera ciertos detalles de la estadística toma en cuenta solo unos detalles y todo el resto de los detalles quedan fuera sin embargo eso estamos hablando de que la cuantificación no está completa el capitalismo te diría es que nos falta cuantificar más cosas cada vez vamos a generar modelos más completos cada vez todas las variables posibles todos los contextos posibles todas las X Y Z W que te puedas imaginar las vamos a meter en la estadística no te preocupes cuando terminemos con nuestra labor capitalista vamos a llegar a esos lugares que no te has imaginado todavía pero vamos en camino y tienes razón y también depende del mercado al que esté enfocado por decir por poner un ejemplo imagínate que tú no tuvieras ningún solo título pero tuvieras los mismos conocimientos que tienes a lo mejor no pudieras trabajar en la UABC pero a lo mejor si pudieras estar dando estos videos que estás ahorita y estás atendiendo el mercado que te está buscando por lo que dices no tanto por tu título Sí pero precisamente ¿cuánto puedo cobrar? y sí pero precisamente si no tuviera un Facebook ustedes vendrían para acá sí pero precisamente si no doy clases digamos muestras si las subo a internet estarían ustedes aquí sí pero si les subo 200 pesos más estarían ustedes acá sí pero todo eso se llama mercado todas esas variables posibles que hacen que a ustedes les parezca razonable o no razonable una elección significa mercado mercado es oferta y demanda alguien ofrece y alguien considera pagable ese ofrecimiento o no eso significa mercado por eso los novios o las parejas también las decidimos por mercado tenemos dos candidatos le medimos literalmente el tamaño a su inteligencia o a lo que ustedes quieran y a partir de medirle el tamaño a eso decidimos cuál nos ofrece mejor valor de mercado cuál es una ganga y nos estamos llevando en un ofertón y cuál realmente más bien nos está haciendo sentir estafados porque somos mucha cosa para esa persona eso es mercado y funciona exactamente igual a compra y venta de zapatos funciona exactamente igual a compra y venta de pinturas funciona exactamente igual todas las estructuras de la realidad precisamente por eso decimos que el capitalismo no es nada más una forma de intercambiar cosas sino es toda nuestra estructura de realidad ahora esto está mal uff si ¿por qué si? porque como se ha armado alrededor del capitalismo toda una estructura en conjunto intencional de no nomás de recolectar pero también de ya ordenar ya no es la persona que ordena sino ya es este complejo algoritmo que ordena entonces uno nada más por estar en la ciudad ya está recibiendo y siendo borbanteado por cálculos recolectados en cualquier parte del mundo y están ocurriendo otros fenómenos que para mí como persona me son me son incontrolables y hasta algún punto intervienen directamente en mi vida y es que ¿qué hace esto aquí? o sea ¿cuándo? ¿cómo? ¿sabes? pero precisamente el argumento del capitalismo es que mientras más cálculos hagamos menos error vamos a tener literalmente mientras menos el médico toma una decisión y más sea una computadora la que la toma mientras menos el mecánico toma una decisión y más sea una computadora la que la toma mientras menos el gobierno toma una decisión y sea un modelo matemático el que la tome menos error vamos a tener de hecho este es el tema hacia el que le interesa el cine de una película que para mí es mi favorita de toda la historia del cine que se llama 2001 y sea en el espacio el gran argumento de la computadora a por qué se le revela a sus tripulantes es porque quería eliminar el error humano porque tiene razón siempre que haya humano hay error y precisamente cuando cuantificamos vamos disminuyendo el error tal vez tal vez esta esta grafiquita de aquí nos genere ciertos errores pero conforme más datos le metemos a nuestra grafiquita conforme mejor mejoremos nuestros modelos económicos conforme mejor todos estos modelos matemáticos y lógicos se incorporen menos error vamos a tener todos los errores que ustedes puedan ver sea el hambre en África sea la falta de derechos de unas ciertas minorías sea crisis económicas sea lo que ustedes errores que ustedes estén viendo es porque todavía no terminamos el proceso pero precisamente estamos llegando a un punto donde todas esas variables que ustedes están tomando en cuenta se están cuantificando y esto y esto ya no es te pregunto Julián esto ya no es como una hazaña humana sino ya tú crees que es una hazaña que no tiene cuerpo incorpórea y a la misma vez inteligente sí, sí, sí porque el cuerpo es precisamente la fuente del error pero de nuevo me están gustando mucho sus participaciones pero puras preguntas aclaratorias en este punto para tratar de no desviarnos y alcanzar hasta el final muy buenas participaciones no es porque no me estén gustando sino para así poder alcanzar y llegar al final les pido hacer preguntas del tipo aclaratorios ¿esto está mal? no de hecho esto es lo más racional que podría existir sin embargo parte de lo que decíamos la sesión pasada es que el gobierno más racional casi que ha existido no el único pero uno de los gobiernos más racionales que ha existido se llama Alemania Nazi porque literalmente si tú sólo tomas en cuenta los cálculos y no utilizas ningún otro criterio que no sea esa objetividad radical que te atende llegar a un cierto resultado el gobierno uno de los gobiernos modelos que te vas a encontrar es este de acá ¿por qué? porque precisamente pensar que se tienen que proteger ciertos grupos digamos ciertos grupos frágiles el pensar que ciertas enfermedades o ciertas personas con enfermedades pueden tener por ejemplo personas con diabetes pueden tener derecho a tener hijos el pensar que no se les pueden incautar los bienes y no se les puede incautar la vida a los judíos todo eso no surge de un cálculo todo eso no surge de una opinión objetiva sino una opinión subjetiva de hecho muchos creen que los nazis atacaron a los judíos por una especie de odio porque ese es el discurso que nos han vendido en las películas gringas pero la razón por la que siguen naciendo nazis el día de hoy es porque precisamente si uno lo ve con los ojos de la pura racionalidad o sea una racionalidad fría objetiva no suenan nada descabelladas los planteamientos nazis por ejemplo ¿por qué atacamos a los judíos? bueno resulta que Alemania entra en una crisis económica como nunca ha existido casi en el siglo XX después de la primera guerra mundial la sociedad estaba viviendo un hambre radical la sociedad estaba viviendo unos problemas así inhumanos en un nivel terrible y la comunidad judía se había vuelto rica durante todo ese proceso porque estaba digamos hasta cierto punto negociando con esa hambre de las personas entonces si uno quiere digamos redistribuir esta este sistema de de dinero de una forma lo más eficiente posible a pesar de que esa forma no sea necesariamente cualitativamente buena simplemente que funcione para sacar del hambre a mayor cantidad de personas del día 1 al día 10 por aquí tenemos que comenzar y ni siquiera vamos a comenzar por aquí argumentando alguna cosa de derechos humanos vamos a comenzar por aquí argumentando que los queremos recuperar y que ahí están los bienes de los que estamos precisando y que precisamente esas comunidades se enriquecieron durante este periodo etcétera 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 si lo que queremos por ejemplo es ser los más avanzados científicamente del mundo y lo que queremos es llevar a la ciencia nuevas fronteras a las que nunca han llegado pues a quien ponemos al frente de la ciencia es un tal Mengele y que ese tal Mengele haga todos los experimentos que se le ocurran en su imaginación que llega a la ciencia a límites nunca te has alcanzados sin embargo que lo único que le importe para plantear sus experimentos sean los cálculos que haga entonces si piensa por ejemplo que para saber cómo funciona el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro lo que tienes que hacer es abrirle la cabeza a un ser vivo pensando a pesar de que se te pueda morir pues que les parece si utilizamos a las personas que están en la cáncer para hacer esos experimentos no vamos a usar a ciudadanos con todos sus derechos pero si utilizamos a las personas que ya no tienen derechos podemos hacer avanzar a la ciencia sin ningún límite eso es capitalismo puro de la misma forma nuestras computadoras y eso lo tenemos que aceptar todo el mundo que estén usando tecnología estén viejitas o no estén viejitas nuestras tablets y nuestros Macs o nuestras iPhones o nuestros Samsungs sean de la marca que sean la mayoría de los componentes electrónicos de estas máquinas están sacados de las minas africanas la gran mayoría de estos componentes para hacer los microchips de estas máquinas si uno pagara digamos un precio de trabajador medio de Estados Unidos para hacer todo el proceso de extracción de todas esas máquinas sin pensar si el precio de esos trabajadores es justo o no es justo una tablet como esta no sé si les saldría 15 mil 50 mil pesos la razón por la que podemos pagar 500 pesos por una tablet como esa es porque estamos arrejando literalmente niños africanos a las minas a que saquen esos componentes electrónicos y estamos haciendo a partir de eso que bajen los precios y las compañías toman ese tipo de decisiones racionales las compañías por ejemplo van a salir salinas pliego a dar un discurso y decirnos que literalmente si nos guardamos dos meses en nuestra casa van a morir menos personas tal vez pero el número es muy poquito de personas que vamos a salvar en cambio vamos a entrar en la peor crisis económica de los últimos 100 años y probablemente valga más la pena que se mueran un poquito más de personas durante el coronavirus que es realmente salvar las vidas de esas personas todas esas son decisiones racionales si la vemos desde una perspectiva de la racionalidad pura una perspectiva puramente objetiva que no tenga ningún valor subjetivo de por medio esas decisiones parecen impecables o esas reflexiones parecen impecables ahora precisamente eso hace que la irracionalidad sea el camino ¿cuál sería el problema? ahora si les pregunto ya vimos los problemas de un mundo construido con la pura razón ahora ¿qué pasaría si el mundo lo construimos renunciando a la razón? que se definirían ciertos conceptos por convenio de grupos y puede que exista todavía el dominio porque son más de imposición aunque no haya razón en lo que ellos dicen por ejemplo si decidimos un cierto grupo de personas que este documento es revelado por Dios y que ahí dice que cuando se bese a alguien que tiene bigote con otra persona que se bese que tiene bigote tenemos que extirpar los intestinos por la boca pues probablemente eso hagamos o otro grupo va a salir diciendo que no es ese documento sino es otro documento o etcétera 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 o sea a este estado donde todo está regido sin criterios objetivos es algo que Hobbes llama la guerra de todos contra todos y eso es porque literalmente se impone nada más la fuerza del más fuerte aquel que tenga más fuerza para imponer sus criterios va a imponerlo y aquel que tenga menos fuerza para imponerlo no lo va a imponer entonces a final de cuentas lo que tenemos es un mundo de absoluto caos y esta es la paradoja básicamente en la que nos quedamos la sesión pasada llegamos por ahí de otra forma pero llegamos básicamente a esta paradoja darnos cuenta que tanto este lado como este lado tienen cuestiones digamos que no son muy difíciles de aceptar sin embargo tienen una cosa en común ambos lados no sé si alguien ya vio que tienen en común ambos lados y aquí vamos a comenzar ya a salir del capitalismo que tienen en común ambos lados los extremos o sea los dos se van como a los extremos muy bien los dos son dos extremos de una misma cosa pero que es esa cosa de la que este es un extremo y de la que este es el otro extremo es que es el bien del hombre aunque uno tenga una idea pues ven por el bien de su ideología de su grupo pero es por la conservación de ellos mismos entonces los dos ven por la conservación de su humanidad aquí alguien en este en este grupo de acá podría pensar que lo más saludable sería eliminar a los seres humanos también alguien de acá de hecho hay algunos científicos por ejemplo ahorita está la teoría conspiranoica de Bill Gates que nos piensan que Bill Gates nos puede estar digamos intentando eliminar al 10-15% de la humanidad por razones racionales o sea estos dos también pueden querer irse contra eliminar al ser humano no es el ser humano lo que tienen en común estos dos extremos que si tienen en común estos dos extremos ya dinos nadie sabe ¿alguien más quiere hacer intento o ya lo digo? ¿poder? ¿poder? los dos lados están construidos desde la razón y no cualquier tipo de razón sino una razón cuan citativa aquí hay cero razón cuantitativa y aquí hay cien por ciento razón cuantitativa pero lo que unifica a los dos lados es esto de acá la razón entendida como un instrumento cuantitativo si quisiéramos comenzar a salir del capitalismo entonces uno se tendría que preguntar si existe un otro tipo de razón que no fuera cuantitativa que nos permitiera organizar el mundo y creo que ese es un muy buen momento para dar una primera pausa de diez minutos no sé qué les parece para ya entrar directo con ese otro tipo de razón les doy chance que piensen cuál podría ser ese otro tipo de razón y con él iniciamos la segunda sección Julián ¿qué dice arriba? ¿qué pusiste irracional y el de arriba? este irracional aquí hice cálculos entonces 100% racional este es 0% racional y este es un 100% racional pero lo que une la flechita que une que este es un lado de la moneda y este es el otro es que ambos son el nivel 0% y el nivel 100% de una razón específica que es la razón cuantitativa o como la llamó la escuela de Frankfurt la razón instrumental una cosita más simplemente si quieren entenderla bien ¿qué es razón instrumental aquella que toma cualquier cosa por ejemplo estas dos por sus formas de definirse objetivamente es decir en el fondo tiene que ver con estructuras lógico matemáticas por ejemplo estos serían dos cuadrados y definiríamos el nivel de los ángulos o el nivel de lo que sea de cada uno de estos cuadrados para compararlo uno con el otro esa es la razón cuantitativa o la razón instrumental la que toma todo como un instrumento la que toma todo como una posibilidad de tomarse si la quieren ver filosóficamente también en términos heideggerianos esta razón se llama la cosificación de la cosa suena juego de palabras pero lo que se refiere es que algo es tomado como un instrumento o es tomado como una cosa cuando pueda ser con ella o lo uno o lo otro o sea mientras más cosa sea algo o más instrumento sea algo menos límites tengo yo para hacer con ello lo que a mí se me antoje no hay límites de lo que yo pueda hacer con eso eso está 100% cosificado pero a las personas también las cosificamos cuando con ellas podemos hacer o una cosa o la otra otra cuando ellas están diría Heidegger a la mano cuando ellas están a nuestra disposición es porque están instrumentalizadas entonces este tipo de razón nos sirve para poder instrumentalizar cosificar manejar utilizar cualquier cosa ¿va? 10 minutos entonces y regresamos a las 7 y 10 aparte de lo que me quedé me perdí algo importante los primeros 40 minutos de la sesión pues ya tienes la conclusión entonces puedes seguir a partir de eso ¿tienes dudas sobre la conclusión? Me parece que no pero a ver voy a hacer un recuento rápido y me correges por si que está bien un recuento rápido sería tratamos de volver a especificar cómo estaba construido el capitalismo y entonces en pocas palabras volvimos a decir que el capitalismo era un sistema de la construcción racional de las cosas y en ese sentido la construcción racional de las cosas implica que cada vez más estamos cuantificando todas las estructuras de la realidad definimos tanto a las personas como a las acciones como a todas las estructuras de realidad sea el arte sea el amor sea el sexo sea lo que sea a partir de una visión una visión cuantitativa o sea mi amigo ya no es nada más mi amigo sino Arturo es el que estudió en tal parte el que hace esto y esta otra cosa el que me deja hablarle de esto y no me deja hablarle de esto otro el que está para mí ansiosas como negativas como malas influencias buenas influencias todas nuestras definiciones de realidad las damos a partir de esa cuantificación esa fue un poquito una síntesis de esa primera parte de la sesión muy bien gracias de nada de la Gracias. 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 ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. Esa comparación que haces de nihilismo, capitalismo, y aparte que dijiste que la realidad es capitalista actualmente, ¿estás tomando en cuenta nada más el punto de vista postmoderno, el nihilismo de que nada tiene sentido, o el nihilismo de Nietzsche de que hay que estar molesta porque nada tiene sentido? Es que puedes ponerte con respecto a ello como quieras, pero te caiga bien o te caiga mal eso, lo que estamos diciendo es que así funcionan las cosas. O sea, capitalismo y nihilismo son sinónimos. Y en ese sentido, por ejemplo, hay un documentalito muy interesante. De hecho, que me pasaron. De hecho, lo voy a poner aquí en el grupo. ¡Hurra! No sé si has visto The Corporation, Julián. No. También te pasó ese para compartir nuevos documentales. Ah, este documental todavía no está listo, apenas va a salir, pero es el tráiler. Se ve súper interesante, me lo pasó mi mamá, que es sobre la forma de hacer educación el día de hoy. Muy bien. Tengo una pregunta, pero no sé. Porque yo te comenté de The Corporation. Adelante, Isis. Ah, ahorita que termine Arturo, perdón. Adelante Arturo. Perdón, yo tampoco escuché. ¿Te quieres hablar ahorita? Es que es una pregunta, no sé, la estaba dejando para el final porque no es como tan aclaratoria, creo. Pero me intriga. Si esto de la desterritorialización tiene que ver también con la deshumanización. Sí. Sí, sí, sí. Porque, digamos, que lo humano se considera nada más lo medible. Entonces, todo aquello que no sea medible no es humano. Entonces, digamos que le quitas todo lo que no sea matematizable, todo lo que no sea lógico, todo lo que no sea racional al valor humano. Entonces, por ejemplo, decíamos de la educación o decíamos de la amistad o decíamos del amor ejemplos parecidos. Eso no sería considerado inhumano desde el capitalismo, desde la racionalidad o desde el milismo. Son sinónimos todos de la misma palabra. Eso sería considerado lo lógico o lo racional. O sea, que consideres la cantidad de minutos que pasa una persona contigo o si está cerca de ti o si no está cerca de ti o que la midas de esa forma, no es considerado inhumano, sino es considerado inteligente o es considerado lógico. Sin embargo, le quitas todo el valor subjetivo o todo el valor, digamos, no racionalizable o no cuantificable a esa toma de decisiones o esa forma de ver a alguien guano. Pero luego, por ejemplo, por eso vemos los casos de depresión, o sea, cómo los casos de depresión han subido tanto en esta década, por decirlo, o en este siglo. Porque, pues, creo que, ay, es que no sé cómo explicarlo. Te estás yendo directo al inicio de la segunda parte y tienes toda la razón. O sea, tienes toda, toda, toda la razón porque, por ahí vamos a comenzar, todavía nos faltan un par de minutitos, pero vas a ir viendo cómo, precisamente, la racionalidad nos da muchas cosas y eso nos demuestra, pero algo que no nos da la racionalidad es sentido. Claro. Porque la razón y el sentido son cosas diferentes. Porque, como lo que decías a la hora de escoger pareja, ¿no? Puede uno tener más cosas que a ti te convengan, vaya, porque uno hay que ser un poquito egoísta cuando escoges pareja. Pero luego también dices, bueno, pues este me gusta más y te terminas enganchando con un güey que nada que ver. Sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, ya me dijiste que me estoy adelantando, entonces ya no voy a decir nada. Sí, sí, sí. Por hecho, no había pensado en explicar a partir del amor, pero el amor puede ser un muy buen ejemplo para, para hablar de esto. All you need is love. Arturo, Julián. Sí. A ver, una pregunta nada más, ¿no? Si me lo puedes explicar un poquito mejor. Cuando dices que se unen en los extremos el 100% racional y 100% irracional, que se juntan en los extremos, ¿cómo me lo puedes explicar? Eso no me quedó muy claro. Ah. ¿Cómo se funda lo irracional con lo irracional en los extremos del capitalismo? ¿De qué? No. Sí, sí, sí. O sea, lo que tenía en común el que una cierta actitud sea 100% racional o 100% calculada o 0% racional o 0% calculada, es decir, 100% racional, esos dos extremos que habíamos puesto, lo que tienen en común es que ambos son niveles, 0%, 5%, 10%, 20% de la misma cosa, que es la razón instrumental o la racionalidad. ¿De la misma qué? Es que se bloqueó el sonido. ¿De la misma qué? De la misma cosa o del mismo concepto, el concepto de razón instrumental. Si te das cuenta cuando hablamos de que algo es 0% racional o 100% racional, estamos hablando de qué tan racional es. Eso es lo que tienen en común los dos lados del extremo. ¿Es 100% racional o 100% irracional? Es qué tan racional es algo. Si es 0% racional es 100% irracional. Pero el concepto que está generando esta lógica que junta a las dos partes es el nivel de racionalidad o irracionalidad de algo. Entonces, de hecho, con eso cerramos el momento pasado. Si quieren, a partir de esta pregunta de Carla, podemos iniciar, ya que ya son las 7.11, esta segunda sección, porque precisamente con lo que iniciamos en el momento pasado fue decir que lo que tenían en común ambos extremos era que estábamos hablando del nivel de racionalidad o el de irracionalidad de algo. Y en cuanto estamos hablando del nivel de algo, estamos definiéndolo desde la perspectiva de la razón instrumental o de la razón. Estamos hablando de qué tan cuantificado, qué tan lógico, qué tan estructurada está una cierta idea o una cierta realidad. Entonces, si identificamos con capitalismo como sinónimo esta razón, si quisiéramos salir del capitalismo, tendríamos que apelar a una otra razón o una razón otra. Y precisamente, para empezar a definir esta razón otra, tenemos que venirnos para acá, que es donde estamos iniciando esta segunda parte. ¿Qué sería esto de una razón otra o de qué estaríamos hablando cuando hablamos de una razón otra? Bueno, pues, precisamente, lo primero que tendríamos que decir es que podemos ver que existen en nosotros dos lenguajes que nos atraviesan. Y los podemos sentir muy claramente. Sin embargo, un lenguaje es demostrable y el otro no es demostrable. Porque cada lenguaje tiene sus alcances. Y aquí ya estamos entrando en el psicoanálisis para poder empezar a buscar qué sería esta otra forma de construir realidad que no fuera la razón instrumental. Cuando utilizamos la estructura, por ejemplo, de la racionalidad, nos damos cuenta que la racionalidad sí nos da cosas. No nos miente, pero nos da cosas que podemos definir específicamente. Entonces, si ustedes quieren, digamos, penetrar más en esta lógica, tengo una serie de videos en YouTube que se llaman Apuntas de la Depresión. Tengo algunas otras clases donde hablo sobre esto. Esta estructura, de la que está compuesta la racionalidad, le llamo estructura edípica. Esto por razones de psicoanálisis. Pero no importa tanto el nombre que tenga, importa más reconocerla. Cuando estamos, digamos, construyendo algo desde la perspectiva de la razón, esto nos sirve para tener más seguridad, más certeza, más conciencia, más manipulación, más medición, más demostración de algo. Por eso, la estructura de esto es la estructura de la ciencia, por ejemplo, o es la estructura de la moral, o es la estructura de la verdad. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero hacer llover algo, o sea, quiero, por ejemplo, que llueva en la Sierra Mige, si yo utilizo técnicas no científicas, como danzar, o rezar, o hacer cualquier tipo de esas estructuras que no son científicas, lo que va a pasar es que a veces va a llover y a veces no. Nada me garantiza, nada me va a dar certeza de que llueva. En cambio, si yo utilizo la tecnología científica y mando un helicóptero con una bomba de hidrógeno al cielo, llueve porque llueve sí o sí. Si yo quiero manipular la realidad, si yo quiero interferir en ella de una forma demostrable, yo necesito utilizar ciencia. Oye, esta estructura es la única que me puede dar demostración, por eso le llamamos objetivo. Porque no depende de si crees o no crees. Creas o no creas, tú puedes ser la persona más escéptica de la ciencia del universo, pues la ciencia precisamente se alimenta de eso. Si yo me paro a rezar para que no llueva, cuando lanzo la bomba de hidrógeno, la ciencia se va a reír, y con más gusto va a ir a lanzar su bomba de hidrógeno, y va a llover sí o sí. ¿Por qué? Porque está construido todo el discurso científico a partir de esta búsqueda de la certeza, de esta búsqueda de la demostración. Significa que no depende de tu opinión, depende de hechos. De hechos que son demostrables. De la misma forma, si yo quiero definir si alguien puede ser castigado o no puede ser castigado por una acción, y yo quiero ser justo, ser moral, tengo que demostrar que es culpable la persona, y tengo que demostrarlo objetivamente. Si yo digo que tiene una mirada como de criminal, o yo digo algo así como me da un mal agüero, o yo digo algo así como es que su abuelito no me caía bien, eso no es una razón moral para meterlo a la cárcel, no es una razón de justicia. En este sentido, de verdad, no es una razón verdadera para meter a nadie a la cárcel. Una razón verdadera es demostrar que agarró el cuchillo y acuchilló a la novia. Una razón verdadera es demostrar que publicó en Facebook una amenaza de matar a sus padres. Una razón verdadera es, me están entendiendo que a dónde estamos apuntando. Todos estos discursos lo que tienen en común es que demuestran y son objetivos. Y precisamente por eso no dependen de la opinión de nadie, sino de una demostración. Esto, lo que nos da seguridad, certeza, esto es lo que nos garantiza cualquier, digamos, realidad, cualquier hecho. Nos garantiza que algo va a suceder. La ciencia nos da probabilidades de que algo suceda o algo que no suceda y lo garantiza, y lo garantiza con una asertividad única, porque de hecho es el discurso creado para hacer eso. De la misma forma, todos estos discursos de la racionalidad son discursos de garantía, son discursos de certeza. Sin embargo, a nivel personal, ¿esto cómo se experimenta? La actitud nacional me da garantía, me da certeza, me da poder. Si yo me subo, lo demostraba de una forma muy sencilla. Ustedes pueden ser la persona más católica del mundo, la más católica del universo, pero se van a subir a un avión construido con las leyes de la Biblia, o se van a subir a un avión construido con las leyes de la ciencia. Como que me da certeza poder. Si no te quieres caer del avión. Por eso. Si quieres tener certeza, si quieres tener seguridad. No, 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 porque es objetivo. Si quieres estar seguro, te vas a subir al avión hecho por los mejores ingenieros del mundo. Y eso está bien. Está bien porque está demostrado que esa es la mejor opción que puedes tomar. La razón te garantiza tu yo. Te garantiza tu vida. La razón te sirve para definir qué te hace vivir y qué te hace morir. Y a partir de eso, alejarte de lo que te mata o acercarte a lo que te hace vivir. O te permite definir qué puedes hacer y qué no puedes hacer, no desde la subjetividad, sino desde los hechos. Es decir, si tomas estas píldoras, vas a recuperar la vista y la recuperas. O sea, si te pones esta, digamos, robot que va en los brazos, vas a recuperar la movilidad en los brazos. Si la perdiste, por ejemplo, en una guerra. O sea, te da poder, poder de moverte, poder de hacer, poder de transformar, poder de manipular la realidad con seguridad y con certeza. Cuando decimos que somos la sociedad más racional de la historia de la humanidad, también está, o la más capitalista, que ya dijimos que eran sinónimos, también estamos diciendo que somos la sociedad más segura, la con más certeza de la historia de la humanidad. O sea, nos podemos estar muriendo todos en el mundo, pero no nos es un misterio que nos está matando. Podemos definir, ponerle nombre, le llamamos coronavirus, podemos definir cuánto vive en un fierro, cuánto vive en una tela, cuánto vive en una, no sé, una comida, y a partir de ello definir estrategias demostrables, objetivas, de cómo protegernos de aquello que nos mata, cómo mantenernos seguros. Ninguna sociedad en toda la historia de la humanidad, ni cerca, tuvo tanta certeza, tanta seguridad como nosotros. Tan demostrada certeza y seguridad. Sin embargo, como bien nos empezaba a apuntar ISIS en el final del receso, porque hay depresión. Porque hay depresión. Porque está faltando contemplar la parte subjetiva de la persona. Porque somos la sociedad más deprimida de la historia de la humanidad. O sea, los suicidios no solo están, no están bajando, están creciendo. Cada año hay más suicidios, cada año hay más crisis nerviosas, cada año hay más ataques de pánico. Se volvió tan común ya que probablemente todos en este cuarto virtual hemos tenido por lo menos un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Si no lo hemos tenido, tenemos un hermano, un conocido en el trabajo que ya tuvo un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Tenemos conocidos en nuestro círculo conocidos que se suicidaron o que tuvieron intentos de suicidio. Es probable que incluso nosotros mismos hayamos tenido ideas suicidas alguna vez en la vida. un dato bien interesante. Ninguna sociedad que no sea occidental ha tenido nunca un solo suicidio por depresión. Nunca nadie en la China antigua ni en la Grecia antigua ni en el mundo prehispánico ni en el mundo amazónico ni en el mundo africano ni en las aborígenes australianos nunca nadie se suicidó por depresión. Nunca. Estamos bien jodidos. O sea, no solo es que era menos común que nosotros. No hay un caso. Los suicidios por depresión comenzaron en el siglo final del siglo XVIII. Se empezaron a volver populares en el siglo XIX. Se empezaron a volver un problema real en el siglo XX. Y en el siglo XXI son prácticamente una de las grandes causas de muerte de la humanidad. ¿Qué comenzó en el siglo XVII y no para desarrollarse hasta el día de hoy? La industrialización, el capitalismo. La industrialización, el capitalismo, la ciencia, la racionalidad en todas sus formas. ¿Por qué? Porque precisamente la racionalidad nos da seguridad, nos da certeza, sí, por supuesto. Nuestros aviones, nosotros somos la única sociedad, tal vez que tenga suicidios, pero podemos decir muy orgullosos que somos la única sociedad que ha viajado a otro planeta. Somos la única sociedad que tiene, digamos, una forma de ponerle miembros a personas que perdieron sus miembros. Es la única sociedad que puede garantizar prácticamente cero por ciento de mortalidad infantil en el parto. O sea, en cuestiones de seguridad y certeza somos la sociedad más avanzada. Ay, disculpen, creo que no me están viendo, ¿verdad? Ya me están viendo, ¿verdad? De vuelta. Te vemos de cabeza. ¿Se ve de cabeza? Sí. Porque estamos en la otra etapa, ¿no? Ya evolucionamos. Es la metáfora. A ver, déjame ver si lo logró activar. Espera. ¿Ya me ven bien? Ya. Perfecto. Ok. De lo que se trata no es de hablar bien o mal de nuestra sociedad, es de entenderla. En este, en este lado de la moneda estamos más avanzados que nadie nunca. Sí, por supuesto. Pero precisamente lo que la racionalidad no nos da es sentido. ¿Cuál es la experiencia de sentido? ¿Qué es lo que nos da sentido? Pues, para empezar, podríamos definir que aquello que nos da sentido no pertenece a la seguridad, ni a la certeza, ni a la conciencia, ni a la ciencia, ni a la moral, ni a la verdad. Significa que si lo podemos poner en palabras y lo podemos conceptualizar, ¿de qué lado está? aquello que nos da sentido no va a ser de nuestra conciencia. Si no es de nuestra conciencia, ¿dónde va a estar? En el inconsciente y en la irracionalidad. En el inconsciente. No vamos a hablar de irracionalidad porque si hablamos de irracionalidad estamos hablando de algo contrario a la razón o la negación de la razón. Preferimos hablar de irracionalidad. Solo para decir que no pertenece a la razón, pero eso nos significa que le sea contrario. No estamos hablando de la negación de esto, sino de un lenguaje diferente. Yo hice este monito. Si este monito no quiere perder la pierna o quiere viajar a la luna necesita hacerle caso a la razón. Sin embargo, si el monito se quiere sentir up en lugar de sentirse down, si el monito quiere encontrarle sentido a las cosas en lugar de perderle el sentido a las cosas, si el monito quiere levantarse con ánimos en la mañana, no va a ser esta la estructura de realidad que le va a dar eso. La ¿no se le llamaría voluntad de vivir? No pertenece a la razón y esto lo sabemos todos nosotros. Ha habido momentos de nuestra vida, momentos de nuestra vida donde todo está racionalmente bien, el trabajo está yendo bien, nuestras relaciones están yendo bien, todo es demostrablemente bueno y nos sentimos de la chingada, sentimos que las cosas no tienen ningún sentido. En cambio, hay otros momentos de nuestra vida en los que estamos aparentemente muy mal, en donde no está yendo bien el trabajo, no tenemos dinero, no tenemos nada de lo que sea demostrable y nos sentimos a toda madre, nos sentimos chingón, nos sentimos súper bien. Eso muestra que, y eso de nuevo, no se puede demostrar porque lo demostrable está aquí, pero eso muestra y les muestra a ustedes desde su experiencia personal, a pesar de que sea indemostrable, que la voluntad de vivir o el sentido depende de una otra estructura que no es la racional, sino es otra. Es una estructura que a mí me gusta llamar, si a esto le llamo estructura edífica, a esta de acá me gusta llamarle estructura erótica. Y si bien ella no pertenece a las palabras, eso significa que no podamos investigar un poquito más de ella. ¿Por qué? Porque si bien no podemos demostrarla, sí podemos mostrarla. Solo que ¿cuál sería la diferencia entre demostrar y mostrar? ¿Ustedes cuáles piensan que sería la diferencia entre mostrar algo y demostrar algo? Yo le puedo decir, mostrar es únicamente enseñar lo que sea, o sea, aquí está esto, ramos, demostrar es yo comprobar que lo que te estoy mostrando esta taza realmente es una taza para tomar té o café o no sé qué o que aguante lo caliente, ¿no? Exactamente, esa es exactamente la diferencia entre mostrar y demostrar. Por eso, cuando algo no pertenece a la estructura de la demostración, pero sí pretende ser verdadera desde su forma de verdad, si pretende dar sentido, lo que tendría que hacer es ser un espejo. Yo no te puedo demostrar que existen estos dos lenguajes, de hecho, yo no puedo demostrar la existencia de todo esto, pero probablemente les puse un espejo y ustedes en su propia experiencia, desde su propia vida, reconocen estas diferencias, no porque sea posible ponerlas en palabras, sino porque las han sentido, les hace sentido esta diferencia. Ya solo con esto nos damos cuenta que existe una otra estructura de realidad que no pertenece a la racionalidad, pero sin embargo sí podemos reconocer en nosotros. De nuevo, primera cosa, y esto lo repito, tengo una clase de introducción a la astrología del tarot, tengo otra clase de introducción al psicoanálisis, toda persona que les quiera demostrar cualquier cosa de este lado se llama charlatán, porque esto de acá no se puede demostrar, solamente se puede mostrar. Si esto les hace sentido, qué bueno, pero si no les hace sentido, no están obligados a nada, porque de la única parte donde podemos obligar a alguien a algo, es desde aquí. Si yo quiero meter a alguien a la cárcel, o yo quiero obligarlo a no salir de casa, o yo quiero obligarlo a cualquier cosa, necesito demostrarle por qué lo estoy obligando, y demostrarle objetivamente, científica, moral, verdaderamente. Si yo le quiero demostrar aquello que no está en las palabras, me llamo charlatán, y estamos llenos en este mundo de charlatanes, por eso hay que separar los dos lenguajes para entender cuáles son los alcances de cada uno. Entonces, de forma no demostrativa, sino mostrativa, ¿qué sería el sentido? Sin demostrarles, sino mostrándoles qué es el sentido. Sentido es cuando ustedes aumentan su, esto es lenguaje de Spinoza, algo que les da sentido es aquello que aumenta su potencia de vivir. Spinoza lo llama alegría, aquello que les da alegría, no en la demostración, sino en su experiencia interior. Todas aquellas cosas que los hacen vivir, que les dan realidad, que les dan ser, que les dan fuerza para vivir, aunque no tengan que ver con el mundo exterior, son cosas que les dan sentido. Eso implica que si la verdad o la racionalidad tiene que ver con el exterior, el sentido no tiene que ver con el exterior, sino con el interior. Por eso no se puede demostrar, pero algo que es bien poderoso, y esto nos lo dice Jung, es que a pesar de que esto sea lo único que les puedo demostrar, lo que les es mucho más sencillo de reconocer en ustedes, es esto de acá. Aunque esto no lo puedan poner en palabras, el sentir si algo los emociona, si algo los mueve, o si algo como que no, si algo no tiene que ver con ustedes, eso es mucho más sencillo de reconocer en ustedes, por eso es mucho más sencillo de mostrar este lado de acá. A mí hubo un pasaje del libro de Siddhartha, no sé si alguno de ustedes conoce el libro de Siddhartha, de Germán Gés, hubo un pasaje del libro de Siddhartha que me puso a parir chayotes tremendamente. Ese libro, chiquito, en un lenguaje sencillo, lo acabo de leer hace muy recientemente, ese libro es una de las experiencias más difíciles que he tenido en mucho tiempo. ¿Por qué? Por razones hermenáuticas, como les decía en la primera sesión, a mí cuando estoy leyendo un libro, cuando estoy leyendo un autor, me gusta asumir que el libro o el autor tiene la razón. No siempre lo logro, pero siempre lo intento. ¿Por qué? Porque si logro encontrarle sentido a un libro y a un autor, a pesar de que diga cosas que son muy difíciles de entender, ese libro o ese autor te lleva a estirar tanto tu subjetividad, te lleva tanto a estirar tu existencia, que llegas a lugares donde no te habías imaginado. Si no asumes que el autor tiene la razón de principio, el autor puede decirte cosas que sean una tontería, el autor se equivocó. Sin embargo, si les tratas de encontrar sentido, te puedes topar con unas experiencias Siddhartha con un pasaje de Siddhartha. Lo que sucedió en ese pasaje de Siddhartha es que Kamala, que es una cortesana, es decir, una mujer que se dedica a tener una vida de rica a partir de intercambiar presencia sexual con los nobles de la época, en el lenguaje más neutral posible, Kamala es como la mujer más hermosa y la más experta en las artes sexuales del mundo. Y Siddhartha se obsesiona con ella y va directo con ella y Siddhartha le dice a Kamala que quiere estar con ella y Kamala le dice ok, te puedo dar un beso y puedes estar conmigo, pero para que tú estés conmigo o te dé un beso, tienes que ponerte unos zapatos buenos, tienes que ponerte unos perfumes bien ricos, tienes que llenar tus bolsillos de dinero y llenarme de regalos. Cuando hagas eso, te voy a dar todos los besos que quieras. Siddhartha dice ok, va, trato hecho. Sin embargo, ¿qué me impediría darte un beso en este momento? Le dice Siddhartha a Kamala. O sea, ¿por qué no puedo robarte un beso a la fuerza si estás aquí enfrente a mí? Dice Kamala, ojalá nunca cometas un error tan grave, porque solo hay tres formas válidas de pedirle un beso a una mujer. O lo mendigas, o lo recibes de regalo, o pagas por él. Cuando leí eso en Siddhartha, entré en crisis, pero una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque para mí, cuando una digamos mujer, que es un caso muy común, de 20 años, guapísima, estaba con un viejito setentero, ochentero, millonario, de esos millonarios que andan con las supermodelos de 18, 19 años, a mí esas cosas me daban asco, a mí esas cosas me parecían terribles. Sin embargo, después de leer eso en Siddhartha, caí en cuenta de algo supercabrón. Y es que para mí no es objetivo, por así decirlo, dar tu cuerpo a cambio de dinero. Sin embargo, si en ese ejemplo no ponía a una mujer de 18 años con un viejito millonario, sino a ese viejito le llamaba Borges, y lo hacía el hombre más sabio del mundo, no me parecía mal. O cuando me imaginaba yo de 20 años con la mayor filósofa de la historia, aunque fuera una mujer de 70, o con una poeta increíble, o con una superartista, como esos valores sí son míos, eso no me parecía mal. Sin embargo, me puso a parir Chayote Siddhartha porque me di cuenta que mi lógica y la lógica de Kamala eran exactamente las mismas, solo que lo que estaba votando como un valor que valía la pena en el mercado del intercambio era una cuestión radicalmente diferente. La gran pregunta es cómo podemos pedirle un beso a una mujer, o las mujeres, cómo le pueden pedir un beso a un hombre que se salga de estas lógicas de mercado. Asumimos que esa es la única lógica que hay y tenemos que volvernos cada vez más demostrativamente valiosos para que el mercado nos acepte. Julián, es exactamente lo mismo nomás para ver si es como el ejemplo, o sea, lo que dice de Siddhartha, a mí me pasó que un día caí en cuenta lo mismo que aquí que tú te decías ay, como que no checa, no, o no le cree uno el amor de una persona a otra cuando nuestros valores si así se pueden llamar no son los mismos. Por ejemplo, que vemos personas a alguna mujer muy hermosa con un hombre independientemente de su edad pero muy feo pero muy rico en cuestión económica. Entonces yo decía ay, guácala cómo se puede acostar con él. Un día caí en cuenta que claro que sí y lo ha de disfrutar mucho igual que el mío si a mí me gustaba alguien porque caí en cuenta que si tu objetivo desde niña te desarrollaste con esa con esos valores y esa mentalidad el lograr llegar a casarte con el ideal que para ti es una persona con mucho dinero pues claro que no le ves lo feo ni nada y entonces malamente juzgaba yo que esa persona le daba asco acostarse con su marido porque no es porque tiene dinero es algo igual es exactamente eso es exactamente eso porque estamos viendo cosas diferentes del exterior pero estamos viendo cosas del exterior y a ti te ha pasado algo con mi primo Luis Andrés que está cumpliendo años el día de hoy por eso se me ocurrió ejemplo si no se nos ocurre que nuestro hijo va a ir a un concierto de rock and roll donde va a tocar música de Pink Floyd a huevo vete para allá hijo en cambio en cambio si mi hijo va a ir a tocar música buchona hay que sacarlo de ahí porque ese ambiente me da asco si yo por ejemplo tengo un valor muy conservador y mi hijo quiere ser actor en cambio si yo soy muy liberal muy progresista de izquierda y mi hijo quiere ser contador o sea estamos viendo en el exterior aquello que le hacemos así o le hacemos así pero lo único que están cambiando son los valores que vemos la lógica es exactamente la misma y en ese momento caí en crisis porque me daba tanto asco yo con mis decisiones amorosas por así decirlo como los viejitos de 70 años que se buscan chavitas de 18 años super modelos porque lo que ellos están buscando es cuál es la chava con la mejor cintura cuál es la chava con un trofeo con mejores nalgas con la mejor cara y yo en cambio estoy buscando cuál es la no sé mejor artista cuál es la más inteligente cuál es la más pero al final de cuentas ambos estamos buscando valores exteriores en las personas y estamos juzgando nuestros encuentros con ellas a partir de ellas somos igual de racionales unos y los otros digamos los criterios de razón nada más son diferentes la pregunta que les abro a ustedes a partir de esto es cómo podemos relacionarnos con criterios que no sean racionales con las personas o por ejemplo en este caso concreto el amor cómo podríamos buscar a alguien de una forma que no fuera desde la perspectiva de la del vacío capitalista del vacío comparativo y exterior cómo podemos no estar nosotros en la misma lógica que los viejitos de 70 años buscando chavitas de 18 años supermodelos hola perdón no sé si iba a hablar hola marcel hola cómo están todos llegué un poco tarde pero ya quizá julián este ay es que está muy difícil porque te pones a pensar en como en el hecho de no estar esperando nada de tu pareja ¿no? o sea un poco como el el no estar o sea el no estar esperando nada el no tener ninguna expectativa pero cómo se puede uno relacionar así ok para empezar no tendríamos que estar esperando nada sin embargo tenemos que empezar a aclarar esto porque eso implica que si la persona nos pela o no nos pela nos da exactamente lo mismo ¿no? entonces eso también sería esperar algo de una cierta forma a partir de acciones y de una actitud precisamente si lo juzgamos por las acciones estamos juzgando del exterior ¿tú qué ibas a decir Isis? pues que está muy complicado porque a lo mejor lo que está bien para ti para lo demás ¿no? como a mí me pasa con este cabrón a mí me encanta ¿no? y por eso estoy con él pero por ejemplo todos mis amigos hombres que me lleva 10 años que a mí no se me hace tanto todos mis amigos hombres dicen ay ¿qué haces con ese viejito? no sé qué y yo perdón no está viejito todas mis amigas mujeres les encanta entonces pues está muy complicado porque ahora sí que depende de a ti lo que lo que te haga feliz lo que estés a gusto porque pues pero precisamente ahí está la clave no hay que esperar nada desde la perspectiva exterior sin embargo lo que sí podríamos esperar que no está en la misma lógica es la perspectiva interior es decir si la persona no nos da razones pero nos da sentido la persona no está entrando en esta lógica racional sin embargo sí está entrando en una otra lógica si no nos da razones ni sentido pues ahí sí que no hay ni razón ni sentido para estar con la persona hay ciertas personas que nos dan razones para estar con ella y hay otras que no nos dan razones pero nos dan sentido aquellos que nos den razones para estar con ella nos van a dar seguridad y certeza sin embargo a pesar de que nos den toda la seguridad y toda la certeza del mundo nos podríamos levantar totalmente deprimidos durmiendo con ellos todos los días porque no hay sentido lo que hay es certeza en cambio si alguien no nos da razones no nos va a dar seguridad ni nos va a dar certeza pero nos puede dar perfecto y absoluto sentido esto no se puede poner en palabras de hecho no le podemos explicar a alguien porque alguien nos da sentido sin embargo lo podemos reconocer perfectamente nosotros ¿cómo lo reconocemos? nos aumenta nuestra potencia de vivir o lo que es lo mismo nos hace sentir una persona que nos da razones nos da más claridad de quién somos y quiénes no somos nos hace tener más conciencia una persona que nos da más sentido nos hace sentir algo que a mí me gusta llamar no yo íntimo esto no se puede poner en palabras pero ustedes lo reconocen muy claramente cuando están viviendo un momento de sentido o lo que es lo mismo un momento erótico su realidad comienza a vibrarles o sea empiezan a sentir como que se les enchina la piel pero por adentro empiezan a sentir como que un rayito de electricidad lo recorre literalmente desde el cundillo hasta la cabeza y se siente muy loco y eso les es perfectamente reconocible no se los provocan solamente personas también se los puede provocar una música un libro un paisaje se los pueden provocar muchas experiencias pero también personas ustedes huelen a la persona ustedes la ven ustedes la escuchan ustedes están cerca de ella y empiezan a sentir esto empiezan a sentirse sueltos en la realidad pero en esa soltura pierde la en ese momento se les olvida en que día están se les olvida como se llaman se les olvida quienes son cuando están sintiendo un momento profundamente erótico pierden toda su conciencia sin embargo en esa soltura tan grande se sienten más íntimos que nunca se sienten cómodos se sienten emocionados se sienten abrazados pero abrazados de una forma que rebasa las palabras eso es lo que yo llamo el no yo íntimo cuando algo me da esa experiencia de no yo íntimo viéndolo escuchándolo o sea sin tener contacto cuando alguien me da a la distancia esa experiencia de no yo íntimo le llamo belleza y belleza no es lo bonito porque no se puede demostrar esta belleza no estoy hablando de una belleza que es demostrar cuando yo experimento esto a la distancia es lo que estoy llamando belleza cuando yo experimento esto teniendo contacto con alguien por ejemplo en el sexo por ejemplo en un abrazo por ejemplo en un beso cuando yo experimento esto en el contacto con alguien le llamamos eso gozo me hace gozar la persona y ese puede ser un gozo sexual puede ser un gozo en un abrazo puede ser el gozo de su olor puede ser el gozo de diferentes cosas sin embargo es una experiencia de gozo y cuando la persona o la cosa me hace vivir esto en la idea en la abstracción su recuerdo el pensar el pensar en ella el acordarme me hace sentir eso como creen que se llama mi idea amor yo amo las cosas con las que solo pensar en ellas solo acordarme de ellas solo tenerlas presentes me hacen sentir esto me hacen ir para arriba no desde la perspectiva demostrable sino interior todas aquellas cosas que me dan eso viéndolas experimentándolas contemplándolas son bellas y las que me las dan teniendo contacto son gozosas esto no es demostrable pero lo experimentamos perfectamente de hecho la la forma número uno es saber quiénes son las personas que nos dan más esto es pensar un ejercicio mental bien simple si yo me fuera a morir si yo estuviera en mi lecho de muerte y en ese lecho de muerte no me imagino dolor no me imagino no me imagino enfermedad no me imagino nada sino lo que me imagino es como que la muerte va a ser un viaje donde me voy a ir lejos si yo me imagino en mi lecho de muerte quién es la persona más allá de cualquier razón racional que la persona quiera que esté viva que no esté viva de forma libre quién es la persona que yo quisiera que estuviera apapachándome antes de morir quién es la persona con la que quisiera estar platicando quién es la persona que quisiera estar oliendo quién es la persona que quisiera estar abrazada esa es la persona que más amo Julián ¿sí? yo difiero ahí porque probablemente yo lo y ya lo había pensado antes eso de a quién quisiera más a la persona con la que me siento más segura que me da seguridad tú puedes escoger a una que te dé más seguridad pero sin embargo sin embargo si no pensaras motivos de seguridad si no hubiera ninguna razón para sentirte insegura fuera la pura razón de disfrute o sea solo quisieras digamos un último disfrute en el planeta tierra antes de irte ¿quién es esa persona que más te hace disfrutar? ¿quién es esa persona que más te hace sentir plena? ¿quién es esa persona que más te da para arriba? eso no significa que tú no te imagines una persona acá pero las razones de una persona y de la otra son diferentes porque la persona si me la imagino nada más en la soltura de quién quisiera que estuviera conmigo no por razones de certeza o de seguridad sino por el puro disfrute por la pura emoción por la pura belleza de ese encuentro esa es la persona que más amo y eso no me es demostrable tal vez esa persona no me da razones para amarla tal vez esa persona ni siquiera es una persona que me dé certezas o que me dé seguridad y sin embargo es la persona que más amo porque es la que más me hace experimentar esta experiencia de sentido es precisamente la persona que más me da sentido esto es una otra lógica es una lógica distinta de lo demostrable racionalmente esta lógica distinta de lo demostrable racionalmente no tiene tanto que ver con el consciente sino con nuestro inconsciente tal vez no sabemos ni por qué aparece esa persona porque no son las razones las que nos hacen sentir eso eso no significa que sea irracional no significa que sea la peor persona para la que estuviéramos significa que no va a ser la que tenga más razones sino va a estar en una lógica diferente que nos es inalcanzable a las palabras pero nos es experimentable interiormente la herramienta que más nos permite definir lo que nos es racional es la sociedad lo que más nos hace entender que es racional para nosotros o irracional para nosotros son las personas las otras personas los otros amiga date cuenta amiga agarra la onda amigo salte de ese trabajo te está haciendo mal los que nos hacen agarrar la onda racionalmente son los otros sin embargo nuestro gran maestro para alcanzar el sentido nunca son los otros ¿saben quién es? nuestro yo interno exactamente la intuición de hecho la gran conclusión de la novela de Siddhartha aunque que se las diga no se las arruina porque de hecho de lo que se trata lo que les puedo decir no alcanza de lo que se trata la novela es que el único verdadero maestro donde ustedes pueden alcanzar el sentido es su intuición su intuición es el gran maestro que los va a llevar a experiencias de sentido no necesariamente a experiencias de certeza ni de seguridad la intuición las puede poner en cosas que los hacen sentir muy inseguros o inciertos sin embargo esas experiencias les van a provocar más aprendizajes y aprendizajes de sentido de hecho Jung explica de una forma maravillosa porque amamos o porque nos hacen gozar personas inciertas o personas que no son racionales Jung nos muestra que precisamente el mecanismo por el cual una persona nos llega a ese nivel es porque esa persona es un gran espejo nuestro solo que no es un espejo exterior sino un espejo interior la persona sobre todo nos vamos a enamorar de ella porque esa persona refleja nuestras mayores sombras yo por ejemplo pude haber sido digamos abusado sexualmente en mi infancia y ni siquiera saberlo pero muy probablemente las personas de las que más me voy a enamorar son personas que hayan sido abusadas en su infancia y yo no lo sepa yo puedo no saber que yo fui abusado ni que la otra persona fue abusada pero lo voy a sentir mi intuición me va a llevar con esa persona por eso esto no está en una estructura racional nos vamos a meter en muchos problemas si seguimos a nuestra intuición sin embargo cada una de esas experiencias nos van a poder hacer alcanzar un mayor sentido ¿por qué? ¿por qué creen ustedes que estas experiencias por ejemplo de encontrarme a alguien que sea una gran sombra mía me puede dar sentido? porque veo en el otro lo que yo tengo ¿y eso de qué me sirve? que me veo a mí mismo en el otro y en ese momento me reconozco y lo reconozco y lo puedo amar la única forma de yo poder reconciliarme con mis mayores sombras es a partir de encontrarlas porque al encontrarme con ellas puedo hacer las paces con ellas eso no significa que por que por acción divina ya las voy a hacer solo por encontrarme con ellas sin embargo cada persona cada cosa que nos provoque radicalmente estas experiencias son oportunidades de trabajar nuestras sombras si no nos encontramos con sombras vamos a vivir una vida con mucha seguridad y mucha certeza pero garantizadamente esa vida no va a tener sentido si nos encontramos con grandes sombras vamos a vivir grandes inseguridades y grandes incertezas pero garantizadamente esa vida puede tener sentido por ejemplo cuando alguien algo te hace sentir todo eso el no yo intuición pero tú sabes que no es algo bueno para ti o sea es parte de eso de las sombras o sea como te puede gustar mucho a alguien de que dices uta luego eso me caen los calzones pero sabes que no va a ningún lado pero precisamente pasa algo maravilloso ahí porque está maravilloso lo que dicen es irracional que estés con esa persona claro que sí pero una parte de tu interior sabe que no está bien pues que estás perdiendo el tiempo ahí te estás autodestruyendo por así decirlo pero lo ves y uff si tu intuición te está llevando con ella y esa persona te hace sentir esto como nadie es porque está reflejando una sombra tuya eso es lo que te engancha y la única forma que tienes en que esa persona te deje de provocar eso ¿cuál es? que hayas aprendido la sombra o que hayas como bueno no sé es que precisamente es muy curioso lo que estás diciendo porque creo que me acaba de pasar o sea por ejemplo a mí me pasaba que me pasó que estuve muy clavada con una persona ¿no? por un año pero muy 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 clavado muy clavada y este ya en el momento en el que o sea y era una persona que no iba a llegar a ningún lado como dice y si era este caso ¿no? que creo que a mucha gente nos ha pasado y ya después de no sé como de mucho aprendizaje y mucho recorrido ya recientemente creo que pude cerrar ese ciclo porque ya no siento lo mismo que sentía antes quizás o sea ya se fue como el el apego hacia la persona porque creo que ya aprendí lo que tenía que aprender desde esa sombra ¿podrá ser? ahí está la clave precisamente no hay una fórmula demostrada de cómo cerrar tus sombras sin embargo si tú cierras esa sombra que te enganchaba con esas personas también te pierde el encanto eso también les ha pasado con ciertas con personas les ha pasado pero también les ha pasado con cierta música ¿por qué? porque la música que más los obsesiona es la música que más logra concretar exteriormente esos sentimientos que tienen interiores sin embargo en el momento en que ese interior cambie también esa música me va a dejar de hacer sentido porque todas esas experiencias de sentido son termómetros no de cómo estoy por afuera sino de cómo estoy por adentro ¿el sentido entonces representa crecimiento de alguna manera superación? en el sentido interior sí en el sentido exterior no de hecho probablemente el sentido exterior implique decrecimiento pero en el sentido interior por supuesto que sí y esto de nuevo no es demostrable pero es mostrable probablemente para ustedes las grandes personas de las que amaron y les dolió mucho les sirvió para crecer interiormente como nadie más esas grandes experiencias de sentido que no seguían una lógica racional probablemente han sido los grandes maestros y maestras de su vida y no porque la persona les haya explicado ustedes quiénes eran no la persona ni pudo haber sido consciente de eso sino porque ustedes se toparon con un espejo de esa parte que no podían ver de ustedes Julián una pregunta y necesariamente digo este hablando acerca de las sombras cuando topas con ellas y estás y lo que haces pues creo que es un reflejo y entras en una crisis y esa crisis te implica dolor te implica pues desprenderte muchas cosas y es un proceso que no es nada fácil pero solamente existe esa manera o sea solamente a través a través del dolor podemos llegar a través de la crisis y el dolor podemos llegar a averiguar cuáles son esas sombras a a a crecer eso es una gran 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 pregunta no nos podría dar una sesión para responderla pero lo que podría decir de una forma como rápida para empezar a cerrar este tema sería no es la sombra digamos no es la herida lo que te provoca el el amor sino es que la persona comparte tu herida pero la experiencia de sentido no es una experiencia de dolor de hecho los momentos que más te hicieron gozar de esa persona los momentos que más te hicieron sentir belleza no era donde te estaba golpeando o no era donde te estaba gritando o no era donde te estaba haciendo nada de las cosas negativas de ella sin embargo eso no significa que eso no fuera parte de la sombra las experiencias de amor las experiencias de belleza y las experiencias de gozo siempre son de potencialización sin embargo eso no significa que la totalidad de la persona nos dé eso pero si la esencia de la persona comparte eso mismo que comparto yo pero muy probablemente esas experiencias negativas que la persona me está dando y de nuevo esto no es razón para eximir de culpa a nadie de entrar en actos de violencia ni nada parecido no estoy metiéndome con este lado este lado tiene su lugar pero las experiencias visto de una forma digamos espiritual o de sentido las experiencias donde las personas más te han maltratado tú ya sí haces eso mismo contigo es decir si la persona por ejemplo no te respetaba digamos tu físico muy probablemente tú tampoco lo hacías contigo solamente que no se lo decías a nadie esa persona te sirve para confrontarte con esa herida original que tú tenías y a partir de confrontarte con esa herida original que tú tenías que no te la provocó la persona sino que la persona la reflejó la puedes cerrar en su momento original y a partir de cerrarla ahí ya ni esa persona ni ninguna otra te va a provocar esa misma herida tal vez reflejen otras heridas tuyas pero esa sí se cierra y ustedes lo han vivido si ustedes digamos no cierran esa sombra por más que se vayan a China van a volver a repetir el mismo patrón en las personas de las que se enamora el mismo exactito que tenían pueden hablar chino japonés inglés español pero el patrón que las enamora va a ser el mismo incluso se pueden poner con alguien que no repita los patrones pueden ponerse con alguien que no tenga sus patrones pero no les va a dar sentido van a sentirse su vida sin belleza sin gozo o sea van a aprender a vivir así van a aprender a vivir con certeza pero sin gozo y belleza y van a renunciar al gozo y a la belleza por la certeza sin embargo si cierras esas heridas originales a partir de el encuentro con la persona me libero de esa sombra y a liberarme de esa sombra las siguientes personas con las que encuentro ya no repiten ese patrón y sin embargo si me dan belleza y me dan gozo porque lo que me da belleza y gozo no es la sombra la sombra es de las partes que más me atrapan de la persona porque son profundas en mi interior en mi inconsciente en mi esencia sin embargo lo que me enamora de alguien no es las heridas es lo otro ¿va? ¿qué otro? la esencia que tiene la persona la que compartimos con esta interioridad nuestra porque la persona o la cosa digamos es un reflejo de esa interioridad nuestra por ejemplo digamos las sombras forman parte de o estoy hablando de sombra es un concepto muy complejo que puede abrirse a muchas partes pero hablando nada más de la parte negativa de la sombra como la parte de la herida las sombras son partes fundamentales de nuestro inconsciente de hecho veíamos en la sesión del arte que todos los artistas nacemos de una herida radical original con nuestro objeto de deseo entonces el que me encuentre con alguien que sea artista es que comparte una cierta herida común conmigo sin embargo eso no significa que yo me enamore de la herida me enamoro de la persona que es a partir de esa herida no sé si me estoy dando a entender entonces lo que más me enamora de la persona es lo que refleja de mí en ella tanto lo bueno como lo malo pero precisamente lo que me da gozo y lo que me da belleza no es ver lo malo en ella es ver lo bueno sin embargo eso bueno que ella tiene o eso bello o gozoso que ella tiene viene del mismo paquete que lo otro si yo limpio de esa herida la cosa me va a seguir enamorando lo bello y lo gozoso de la persona lo que ya no me va a enamorar es esto otro ¿qué va a pasar? por hablar de un caso psicoanalítico si yo cierro mi herida y la persona con la que estoy no la cierra me desenamoro porque esa persona digamos no evolucionó junto conmigo en cambio si yo cierro esta herida y la persona también la cierra sigo enamorado de ella ¿por qué? porque precisamente no es la herida lo que me hace enamorarme la herida es parte de ese paquete de cosas que me están provocando el enamoramiento es su interior lo que me está haciendo enamorarme si yo cierro la herida en mí ya no busco esa herida exteriormente ya mi intuición no me lleva a esas heridas porque si lo vemos de una forma mística que es de este lado que daría la espiritualidad la intuición a donde me está llevando es un crecimiento interior eso no es día que sea cómodo que sea cierto pero sí que va a ser una posibilidad de crecimiento interior ¿suelta esta parte? no la entendí muy bien a lo que me refiero es voy a tratar de explicarlo de una forma más Julián ¿puedo decir algo? ay perdón ¿sí? pero yo rápido rápido espérame porque es con respecto a lo que está diciendo del espejo según yo también muchas veces te enamoras porque la persona o sea del que te enamoraste te hace sentir de la manera que te hace sentir y que tú te reflejas en él pero porque te ve de tal manera que nadie más te ve así no es lo mismo ya ese fue mi comento es que lo podemos experimentar de muchas formas porque de hecho es inconsciente ese brillo en la mirada ese gusto esa experiencia de gozo de belleza que tenemos con ella nos es inconsciente de hecho por más que nadie de nosotros aquí en el cuarto seamos conscientes de por qué nos gusta ese tipo de música o por qué nos gusta un tipo de olor todo se podría digamos ir explicando si hacemos un ejercicio de deconstrucción de su inconsciente pero no necesita ustedes ser conscientes de las razones por las que algo les gusta para que les guste pero sobre esta pregunta en específico de por qué si cierro la herida o por qué la herida no necesariamente lo que me enamora de alguien aquí estoy hablando de personas o estoy hablando de cosas digamos visto desde la perspectiva exterior yo soy así yo soy una persona pero visto desde la perspectiva interior yo no soy así sino soy como una energía como así no tiene no hay una representación gráfica de cómo soy interiormente estoy haciendo un jueguito así entonces esta parte de acá es mi herida para que yo me enamore profundamente de alguien va a tener una forma parecida a la mía va a reflejar esa forma interior mía pero para reflejar esa forma interior mía va a tener una herida parecida a la que yo tengo no demostrativamente o sea esto funciona si de este lado funciona por signos el lado de acá funciona de forma simbólica o metafórica o metafórica o sea por ejemplo si yo fui literalmente abusado por digamos un familiar cercano de niño puede ser que la persona de la que enamore no fue abusada de niña pero si fue abusada simbólicamente es decir la forma en la que la trataban la forma en la que hacían por más que no se pueda demostrar un abuso infantil ahí simbólicamente es la misma porque esta estructura lógica no está hecha en esta lógica está hecha en otra ahora ¿qué sucede? si yo cierro esta herida esta persona de acá ya no tiene la misma forma que yo por tanto ya no me voy a enamorar de ella en cambio si yo cierro esta herida y esta persona también me voy a enamorar de ella ¿por qué? porque sigue siendo un espejo de mí de la misma forma si la persona cierra su herida y yo no también le voy a perder el encanto o sea el encanto que tengo por las personas tiene que ver con que reflejen mi interioridad entonces si esas personas por una razón o por otra ya no me reflejan también les pierdo el encanto o porque yo cambio o porque esa persona cambió no exteriormente sino interiormente ¿va? para explicarles los mecanismos exactos de cómo esto funciona o no exactos porque yo tendría que ver acá sino los mecanismos psicoanalíticos detallados de cómo esto funciona tendría que darles toda una sesión de psicoanálisis y la podemos agendar después si quisieran si les interesa hacer una introducción así como completa al psicoanálisis con mucho gusto se las puedo dar porque existen mecanismos como esto se va generando nosotros existen mecanismos como esto se suelta existen diferentes tipos de mecanismo a donde quería apuntar el día de hoy es más bien en cómo esto funciona una lógica diferente de la lógica racional que no es reconocible interiormente sin embargo no es demostrable exteriormente pero en toda la parte final de la sesión si me quieren hacer preguntas de psicoanálisis o sea preguntas de cómo funciona en este caso cómo funciona en este otro con mucho gusto son muy bienvenidas ¿está bien? bueno muy bien proseguimos ahora a este lado de acá me lleva la intuición a este lado de acá me lleva la razón de este lado de acá lo que hay es ciencia es decir si yo quiero desarrollar muy profundamente este lado de acá tendría que ponerme a estudiar diferentes formas de la verdad de la ciencia de la racionalidad de las matemáticas mientras más desarrolle este lado lógico matemático racional más crece todo este poder que yo tengo exterior y eso es muy demostrable o sea ustedes lo han visto mientras más han crecido intelectualmente mientras más han crecido sus decisiones de carrera mientras más han crecido todas esas decisiones de vida más poder tienen poder de hacer lo que ustedes quieran han tenido más libertad de moverse en el mundo han tenido más influencia en las personas han tenido más salud física han tenido más todo ese tipo de estructuras que tienen que ver con el exterior sin embargo ese crecimiento exterior no se ha traducido necesariamente en mayor sentido porque el sentido está hecho en otro lenguaje diferente de esa estructura de poder exterior el sentido no tendría que ver con un poder exterior no tendría que ver con mayor voluntad de vivir entonces vamos a empezar a cerrar estas son conclusiones que podemos sacar a partir de eric from a partir de espinoza a partir de jung a partir de geber marcus a partir de diferentes autores que a mí me ha gustado leer de geber marcus puede leer eros y civilización de jung puede leer tener o ser el arte de amar de jung pueden leer pueden comenzar por el hombre y sus símbolos pero podría leer por ejemplo el inconsciente y los arquetipos podrían leer psicología de la educación de espinoza le recomiendo mucho el libro de en medio de espinoza de de lés porque todos ellos aportan a esta otra lógica o a reconocer esta otra lógica de realidad que no tiene que ver con esta esta ya estamos muy acostumbrados ni siquiera las tendría que decir fuentes de donde pueden crecer esta lógica o sea estudiando matemáticas estudiando todas las estructuras de la racionalidad ustedes van a crecer en esta lógica pónganse a estudiar ciencia pónganse a estudiar medicina pónganse a estudiar matemáticas pónganse a estudiar lógica pónganse a estudiar lo que ustedes quieran que tenga que ver con esto y van a crecer pero ¿cómo podemos estudiar esta otra parte que no está hecha en un lenguaje racional? primer ejercicio vamos a hacer un ejercicio también otro autor con el que pueden trabajar esto aunque es un poco más difícil porque es un autor que es difícil de interpretar porque crea sus estructuras mucho en este otro lenguaje es Nietzsche primera lógica ¿cómo puedo saber cuáles son las cosas que más me dan sentido si no las puedo ver racionalmente? hay un ejercicio dice Nietzsche con el que ustedes pueden saber cuáles son sus grandes maestros de vida con los que pueden buscar cuáles son las cosas que más les dan sentido dice Nietzsche las cosas las cosas que más me dan sentido serían aquellas que son mis amores fati ¿qué es un amor fati? un amor fati es aquello que yo estaría dispuesto a hacer incluso si digamos un demonio o Dios me obligara a vivir esa experiencia una y otra y otra y otra y otra vez hasta el infinito ¿qué experiencia hace que la vida se repita que la vida valga la pena a pesar de que se repita ad infinitum? aquí viene precisamente una traducción más sencilla para esto si yo me muriera al día de hoy si 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 yo me muriera al día de hoy y digamos que me encuentro con Dios y Dios me dice tienes cinco memorias de toda tu vida que vas a poder llevarte a tu siguiente vida solo cinco todo el resto de las memorias se van a perder para siempre ¿cuáles son esas cinco memorias que quieres rescatar? y esto nada más va a ser entre ustedes y Dios no se la precisan contar a nadie entonces de forma absolutamente íntima absolutamente personal sin tener que hacer experiencias buenas o no nada más por el hecho de salvarlas ¿cuáles serían esas cinco experiencias que ustedes se quieren llevar a la otra vida? Hagan ese ejercicio porque nos va a servir para empezar a entender cómo crear una estructura de vida fuera de las lógicas del capitalismo ¿qué les parece si les doy cinco minutos para pensar esas cinco cosas son 820 continuamos 825 mientras piensan esas cinco cosas que se quisieran llevar a su próxima vida no las necesitan compartir algunos de ustedes nos las va a compartir alguna de ellas pero no es obligatorio que ustedes nos las compartan un saludo hubo hubo nos hubo hubo Gracias. 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 ¿Quién nos quiere compartir alguna de las cuestiones que puso? Para mí la más importante el nacimiento de mi hijo haberlo abrazado por primera vez tenerlo en mis brazos ¿Cómo se llama tu hijo? Juan Carlos Abrazar a Juan Carlos por primera vez, ¿no? Sí, cuando nació Bueno, y de ahí para el real, ¿verdad? El día que nació ¿Quién nos quiere compartir otra? Un momento que se me hizo muy guanto que se me vino a la cabeza de hecho se me vino un momento de la primera una plática de usted cuando la dio como en el centro de las mujeres que había fundado su abuela, algo así me puso a llorar mientras se cortó un poquito Arturo ¿Lo puedes volver a repetir, por favor? Y en lo que lo repite Arturo Teresina ¿Cuál ha sido la vez donde eso se te ha provocado más? ¿Qué obra de teatro qué apertura de telón? Adelante Arturo Que una vez que lo estaba escuchando una plática que estaba dando sobre el sentido de ver la vida espiritualmente que me puse a llorar de la felicidad ese fue el momento que recuerdo ¿Ustedes escucharon? Sí ¿Y qué es lo que estaba hablando que te hizo llorar Arturo? El sentido de que tú puedes elegir pensar de alguna forma independiente de que la realidad tenga ciertos casos Muy bien Teresina nos puso el momento que se abrió el telón en la obra de Cenizas Y uno más Uno más ¿Quién nos da uno más? Para completar los cinco aquí en el pizarrón igual que lo hicimos cada uno con nuestro paderno Adelante Elena Yo bueno además que Carla igual que mis hijos no voy a repetir la misma porque también esa era una bonita pero el momento que conocí a mi esposo o sea la verdad que para mí el momento que le conocí a mi esposo ¿Cómo fue? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué estaba haciendo tu esposo? Lo conocí en el aeropuerto de París la primera vez que lo vi en persona Estamos acercándonos al final de la sesión de hoy pero como ya saben que me gusta así las cuestiones de niveles nos vamos a ir en tres niveles para el final este es el nivel uno de las conclusiones que estamos sacando a partir de entender que existe una otra lógica para salir del capitalismo que es una lógica que no funciona en términos racionales sino en términos de sentido es una lógica arracional o de sentido que podemos llamar estructura erótica o del noyo íntimo el noyo íntimo es la belleza el gozo o el amor y precisamente este lenguaje que no es un lenguaje edípico no está hecho en términos de demostración sino de expresión hay la forma en la que podemos entender mejor este lenguaje es a partir de metáforas de símbolos de asociaciones de cosas que fueran que quedan fuera de las definiciones digamos racionales lógicas o científicas primer nivel estos cinco momentos que ustedes apuntaron es la mejor forma en la que ustedes se pueden acercar de una forma súper sincera al molde con el que está hecho voy a usar lenguaje poético su alma porque cuando hablo de alma ni siquiera tienen que creer en una espiritualidad o no yo sí soy una persona espiritual creo en el alma en este sentido de acá sin embargo uso la palabra alma para hablar de esa esencia de su inconsciente de esa esencia de aquello que les da sentido le pueden llamar ustedes como quieran esta es la mejor fotografía o radiografía que ustedes pueden tener de qué está hecho en este momento y probablemente atemporalmente su alma lo que ustedes van a hacer para entenderse mejor y poder estructurar su vida sin que yo les cuente porque ustedes lo pusieron solitos o sea no es seguir al maestro Julián sino seguir a mi maestra intuición a mi maestra interior a mi maestra alma es estudiar estas cinco experiencias que tuve lo que escribí ahí lo voy a tomar de forma metafórica o simbólica y a partir de ahí voy a ver que eso me enseña cosas que me dan mucho sentido aunque no me había dado cuenta racionalmente ¿cómo le hacemos? por ejemplo Julián puso meterse dentro de las cobijas de su mamá a que le improvisara cuentos de dinosaurios yo cuando era niño me metía debajo de las cobijas de mi mamá y salgaba la cabecita y mi mamá se ponía a improvisarme un cuento de dinosaurios y todos los días me hacía un cuento diferente entonces se ponía a hablarme de los pterodáctilos y cómo construían sus casas y llegaban los amigos estegosaurios y los amenazaba un tiradosero rex esa experiencia para mí es de las más importantes de mi vida por ejemplo las relaciones amorosas la música las experiencias de vida que me recuerden simbólicamente a esto me van a dar muchísimo sentido ¿cómo es eso? ¿qué tipo de música creen ustedes que hace que Julián se superprenda? siento una belleza radical en esa música la música clásica eso porque me conoces la música clásica pero en este caso algo que está muy relacionado con esto es el jazz ¿por qué? el jazz tiene que ver con la improvisación que yo vea un músico improvisando y que esté improvisando un viaje más allá del tiempo y del espacio de algo que es real pero al mismo tiempo no que es fantástico a mí me pero prende y lo que le siguen entonces por ejemplo también las personas que son muy buenas para inventarte una historia de la nada aunque sea de chiste y que juegan contigo y te llevan a imaginarme imaginarte algo así muy espectacular me pone la piel pero chinita también la experiencia de meterme dentro de cobijas para platicar con alguien me superprende o sea si voy deconstruyendo los elementos de los que está hecha esta historia y no los tomo racionalmente sino simbólicamente y para eso las personas que estuvieron en la sesión de la interpretación simbólica les di herramientas de cómo pueden hacer eso ustedes pueden sacar asociaciones de cosas que les den sentido y esto lo van a reconocer como espejo en sus mismas experiencias lo que va a pasar es que les va a caer el 20 como van a entender por qué ciertas cosas les hacen tanto sentido aquí estos no son de Julián son de otras personas que hablan de la radiografía de estas otras personas abrazar a Juan Carlos mi hijo el día en que nació por ejemplo depende cómo ha sido el parto cómo fue el parto el parto de Juan Carlos pues es Aria en realidad lo abracé hasta que me lo trajeron al cuarto pero lo oí llorar ¿lo oíste llorar? sí o sea cuando me lo sacaron me lo enseñaron y ya la mejor emoción fue cuando lo tuve en mis brazos ¿y tú qué puedes aprender a partir de esa experiencia sobre otras cosas que te hagan sentido si tomas esto como símbolos o como metáforas? podemos hacer ciertas propuestas por ejemplo probablemente para para Carla el abrazar a sus hijos sea las cosas que más les dan sentido no platicar con ellos no estar con ellos sin el abrazo el sentir el abrazo y la conexión de un abrazo sobre todo cuando pasaron momentos difíciles tal vez si Carla vivió algún momento difícil o su hijo vivió algún momento difícil y se abrazan esa experiencia sea de las que más te dan sentido ¿es cierto o no es cierto? sí, bueno perdí dos hijos antes que él uy entonces entonces con más razón ¿no? gran sentido gran sentido probablemente las dificultades que pases tú o tus hijos y que terminen en un abrazo sean de las experiencias que más te aferras que te dan mucho sentido de vida por tu experiencia personal esto no es demostrable pero de hecho de eso estás hecha eso habla aparte de la esencia fundamental de Carla sobreponerse a experiencias difíciles en un abrazo y sobre todo con mi hijo es decir con esa esencia mía de fuera tal vez con otras personas que no son tus hijos pero metafóricamente si lo son es decir algún amigo de tus hijos algún sobrino alguna persona cercana cuando vive una cosa muy difícil y tú lo abrazas y en ese abrazo digamos cierran esa experiencia difícil eso también te da mucho sentido a pesar de que esa persona no sea de tu misma sangre Arturo ¿qué te enseña esta experiencia de ti? ¿qué esta experiencia dice de la esencia de Arturo? el haber estado una plática sobre el sentido espiritual y cómo la muerte de una abuela se puede elegir qué pensar a partir de ella cómo el que esa muerte no necesariamente sea algo trágico sino pueda tener un sentido profundo habla de tu esencia Arturo de dónde se culó la muerte de la abuela no tienes que compartir nada si no quisieras pero ¿quieres compartirnos algo al respecto de eso? lo siento es que mi micrófono apague no recuerdo haber mencionado lo de la abuela me entendió que dije eso ¿sí? ¿no había dicho eso? no, no solo dije que lloré de la plática pues esa es la magia de la intuición la intuición hace cosas muy raras muy muy raras disculpas no lo controlé yo lo que entendí fue esto Arturo a ver si hace sentido y fue mi pinche intuición jugándome una pasada a racional pero yo entendí que tú habías vivido más bien habías visto a mí vivir la muerte de mi abuela como algo trágico pero que se podía resignificar a partir de un ejercicio espiritual esa tragedia como una fuente de sentido y que eso es lo que a ti te había hecho llorar eso probablemente diga algo muy profundo de Arturo ¿no? sí en ese caso eso es otra cosa que sucede con la intuición los que estuvieron la sesión de lenguaje simbólico vieron como la intuición les da información muy profunda de la gente que no pueden explicar racionalmente como acaba de suceder no fue a propósito disculpa Arturo no quería meterme con la muerte de tu abuela yo entendí que estabas hablando de la muerte de mi abuela aunque me hizo mucho sentido lo siento también por llegar a ser que la quiere mucho no, no pero me emociona que hayas visto eso porque lo que yo entendí es que lo que te había hecho llorar es sentir que no estabas aprisionado a la tragedia es decir que el darte cuenta que existen ciertos ejercicios intelectuales espirituales para que la tragedia se transforme en sentido y que precisamente esas son las grandes búsquedas de la vida de Arturo sí luce interesante la reflexión bueno Teresina no sé si nos quiere escribir algo de qué voy a concluir sobre su experiencia y Elena tú que nos quisieras decir mientras Teresina nos escribe algo que pueda concluir a partir de esta experiencia tú que crees que esta experiencia te puede enseñar de tu esencia uy pues aprender a conectarme yo creo con una persona o sea en ese momento para mí fue es que fue mágico y todavía aunque hayan pasado 15 años y tengamos problemas y todo eso en el momento que lo recuerdo o sea para mí otra vez es volver así a sentir las mariposas en el estómago el darme cuenta de que pude conectar con alguien que yo no tenía expectativas según yo no tenía expectativas en ese momento y el llegar y encontrarlo y desde lejos sentirlo y sentir su presencia de que ya venía y verlo de lejos y o sea para mí fue mágico todo eso eso sí me lo gustaría llevármelo a la muerte así como dijiste literal o sea ese pensamiento o sea que me hizo tan feliz en ese momento o sea sí me gustaría y que me sigue siendo cada que lo recuerdo y como metáfora ¿qué otro tipo de experiencias que no son exactamente esas crees que te dan sentido a partir de ese molde? pues yo creo que el disfrutar el sentir o sea de hecho otro de mis pensamientos era estar en un columpio eso me hace disfrutarlo sentirlo sentirme viva ¿no? o sea creo que son para mí esos momentos que me hacen sentido en mi vida ¿no? muy bien y Teresina nos está poniendo que le pasa con personajes más intensos como Lady Magmed su relación y relación en una mujer que hace todo lo posible por la vida de su hijo el quererlo sacar adelante donde la miseria es un factor impresionante me imagino que eso habla profundamente también de la vida de Teresina no solo de esos personajes que le llaman la atención a nivel metafórico es tener que sobreponerse a una cierta circunstancia me parece también por ejemplo de ti Elena no me quiero meter así como hacer mucho psicoanálisis pero así nada va la puntita muy probablemente esta experiencia te hace tanto sentido porque tiendes a ser una persona muy objetiva o muy racional entonces te cuesta soltarte entonces aquellas experiencias donde algo te hace tanto click que no puede meterse tu razón porque la bloqueas tanto de la experiencia que estás sintiendo son de las cosas que más te hacen sentido a ti y precisamente de Teresina me imagino que eso dice algo de su vida por cosas que puede haber estado viviendo con sus hijos o no necesariamente literalmente pero cosas que ella sienta frente a sus hijos entonces cuando siente esa experiencia de salir adelante a pesar de las dificultades y hacerlo como un acto de amor y un acto de amor por un ser querido son cosas que a Teresina le dan muchísimo sentido y le dan mucha fuerza de vida entonces primera conclusión nuestras experiencias de vida son experiencias estas experiencias de amor fati no las demostrativas racionalmente sino estas experiencias que en nuestra intimidad reconocemos como experiencias de sentido si las analizamos metafórica o simbólicamente sacamos las asociaciones que hay en ellas tenemos una biblia infinita de experiencias que nos puede hacer sentido qué tipo de música nos puede gustar más qué tipo de clases nos pueden gustar más qué tipo de personas nos pueden gustar más qué tipo de etcétera 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 la eroticidad o el sentido nos llega sobre todo de nuestra intuición y de nuestro interior no de esa digamos voz exterior segunda conclusión para empezar a cerrar esta sesión segundo nivel si uno quiere profundizar perdón adelante es que bueno estaba tratando de hacer el ejercicio la verdad y veo que para muchas personas fue muy fácil este hacerlo pero para mí o sea no estoy diciendo uy que nunca tuve un momento de esos en mi vida pero o sea ahora que lo estoy viendo como que no se me hicieron tan importantes quizá porque estoy metiendo demasiado la razón demasiado la mente como de decir como menospreciando mis recuerdos es que creo que me pasa algo creo que me pasa muy seguido este por eso lo comento y ahorita pues sí sí estoy batallando bastante eso ya es un caso particular y podríamos digamos discutirlo y puedo si quieres lo puedo platicar de forma privada de forma general te puedo dar una doble respuesta porque a partir nada más de haber dividido el pizarrón en dos podemos sacar dos primeras respuestas la primera es que probablemente eres una persona que le ha dado una preponderancia muy grande al lado izquierdo sobre el lado derecho y precisamente por eso tus herramientas de concientización o intelectualización de las cosas tienen radicalmente que ver con el lado izquierdo y no con el lado derecho esa es la primera cosa y la segunda cosa que podríamos así concluir de una forma como rápida o general sería que para acercarme a este tipo de experiencias tengo que apagar mi razón no ir contra ella no se trata de decir voy a buscar experiencias que sean irracionales o experiencias que sean racionales sino no es la razón la que las juzga es escuchar al puro sentir y a la pura intuición entonces probablemente estás acostumbrada a ser listas desde una perspectiva de laboral muy probablemente en tu trabajo o en tu carrera hacer listas es algo fundamental entonces la asociación de las listas está dominada por unas áreas racionales de tu vida si esto es así la forma en la que te puedes ir contra ello es tratando de no enlistar no pienses en 5 ni las trates de colocar en orden cuando haces la pregunta de qué experiencia me quisiera llevar a la otra vida en lugar de razonarlo deja que te lleguen los primeros 5 recuerdos que te lleguen a la cabeza ni siquiera número deja que te llegue cualquier número de recuerdos a la cabeza y apúntalos todos sin decir este está bien o este está mal sin juzgarlos deja que todos ellos te lleguen y de esa forma vas a irte contra dos principios que probablemente tu razón está usando para bloquear esto sí porque sí batallé bastante y la verdad no tengo ni siquiera como recuerdos muy lejanos o sea tengo recuerdos como súper como súper recientes y súper banales para mi razón ¿no? o sea como que decir no sé o sea a lo mejor esperaba quizá un recuerdo muchísimo más este dramático ¿no? pero precisamente si te das cuenta tu mismo lenguaje te está dando la respuesta estabas prejuzgando cómo tenía que ser el recuerdo incluso el prejuicio es la estructura de la razón el erotismo no tiene prejuicio es decir no sigue lógicas de lo bueno y de lo malo no sigue lógicas de lo mejor y de lo peor sigue un otro tipo de lógicas y en ese sentido si ya prejuzgamos de qué forma tiene que ser el recuerdo más o menos por dónde vaya el recuerdo no va a llegar o no va a ser un recuerdo erótico va a ser un recuerdo racional entonces en ese sentido es otra estrategia por la que te tienes que acercar a ello y de nuevo mi hipótesis es que muy probablemente tu trabajo se construyó en las vistas entonces siempre que hagas vistas probablemente te va a recordar a ejercicios mucho más parecidos a tu escuela o a tu trabajo a mí me pasó igual que Marcel la misma la misma recomendación la misma 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 recomendación o sea de nuevo busquen estrategias no racionales para acercarse a ese mismo ejercicio primero no prejuzgar por qué tipos de recuerdo me tienen que llegar y segundo ni siquiera pensar en número ni pensarlos en poner en orden sino simplemente suelto la cabeza y las primeras cosas que me lleguen esas las apunto ya después de que apunte toda una hoja de cosas ya voy filtrando con qué me quedo y con qué no me quedo pero hasta un segundo lugar en ese primer lugar suelten la cabeza va aquí va un segundo consejo que les puede servir que era el segundo nivel con el que estamos concluyendo el día de hoy si quiero hablar en general cómo puedo nutrirme de esto cómo puedo nutrirme del autismo en lugar de racionalidad dónde puedo investigar más en qué experiencias puedo buscar a dónde puedo ir de qué tendría que estar más llena mi vida para tener más experiencias eróticas pues ahí es donde tenemos un gran hack dicho en nuestro lenguaje contemporáneo o una gran tip o una gran estrategia que nos heredaron los griegos porque resulta que existieron ciertas tradiciones que son los ritos eleusinos y los ritos dionisiacos que se dedicaban exclusivamente a buscar esto esta experiencia la experiencia radical del sentido como no yo íntimo y esto lo buscaban como su forma de verdad para ellos la verdad mayor no era racional era así entonces si uno se pone a pensar de qué estaban hechos los ritos eleusinos y los dionisiacos esa lista de cosas son listas de cosas hechas para alcanzar esto entonces son lugares naturales donde podemos investigar nuestro erotismo donde podemos nutrir nuestro erotismo ¿qué había en un rito dionisiaco? el rito dionisiaco para empezar había símbolos arquetipos espiritualidad adivinación orgías comida deliciosa arte y sobre todo tres tipos de arte ¿cuáles son? ¿cuáles saben? ¿alguno de ustedes sabe cuáles son los tres tipos de arte que había en los ritos eleusinos y dionisiacos? música danza danza y el tercero sí, no sé no sé si sea poesía poesía muy bien arte sobre todo música danza y poesía había teatro también pero no como una representación de personajes sino como vamos a llamarle incorporación teatral ser como un animal ser como un viejito ser como un niño no es desarrollar un personaje sino incorporar un ser había sacrificio pero no en un sentido moral no es sacrificar por castigo es sacrificar por sentido sacrificar como una experiencia de sentido había también la sensación de estar dentro de una cueva como arquitectura pero que las cosas alrededor me hagan sentir como dentro de una cueva como dentro de un espacio medio oscuro medio húmedo y una cueva iluminada sobre todo por una fogata había también de hecho no sé si saben de qué es Dios Dionisos qué representa Dionisos el vino el vino la embregues sin embargo sin embargo en los barriles de de las rituales dionisiacos se han encontrado rastros de THC y de TLCD de moléculas parecidas a THC y LCD entonces más que vino son psicodélicos nuestra cultura si se dan cuenta persigue y ataca todas estas experiencias todas y cada una de ellas lo primero que va a ser un régimen digamos racional un régimen autoritario un régimen fascista todo esto darle mate todo esto porque cuando estamos hablando de espiritualidad no estamos hablando de religión de nuevo nada de esto se hace por dogma porque precisamente si algo lo hacemos por dogma lo hacemos porque eso no nos da sentido entonces el dogma no forma parte de esto todas estas experiencias son una forma de hallar sentido si nos dan sentido las cosas le seguimos si no nos dan sentido no es por ahí pero precisamente lo que intentaban hacer los ritos elucinos y dionisiacos era alcanzar el mayor estado de sentido que se pueda alcanzar entonces para alcanzarlo usaban todos estos elementos lo que tenían en común todos estos elementos es que nos hacían perder nuestro yo pero en ese perder nuestro yo nos hacían íntimos pero no íntimos con digamos mi yo sino íntimos con en nuestro lenguaje sería la naturaleza ellos llamaban a esa naturaleza bueno otra cosa que va aquí también es naturaleza tal cual otras cosas más porque naturaleza para ellos se decía físis y físis significa el movimiento de todas las cosas o sea encontrar mi yo en esta naturaleza no es mi yo Julián Bastidas Treviño de 31 años es cuál es la cualidad la forma de moverse no en el sentido físico sino en el sentido existencial de Julián con respecto a todas las cosas los símbolos los arquetipos la espiritualidad la adivinación las orgías la comida deliciosa el arte sobre todo la música la danza y la poesía la incorporación teatral el sacrificio el estar como dentro de una cueva la fogata y los psicodélicos todos tienen como característica el hacernos sentir parte de un movimiento universal un movimiento que nos rebasa en individual pero nos hace sentir más conectados que nada por ejemplo la experiencia de la sexualidad cuando ustedes viven un orgasmo en el momento del orgasmo se funden con la otra persona y en ese fundirse con la otra persona si el orgasmo es un orgasmo enterito en ese momento no se llaman Julián en ese momento tienen 31 años en ese momento no están en un cuarto hotel en ese momento no están pero están más presentes que nunca en una experiencia de incorporación teatral aquí nuestros actores y actrices nos lo van a decir cuando ustedes realmente están metidos hasta el fondo en un personaje se les olvida cómo se llaman pero en ese olvidarseles cómo se llaman viven más presentes que nunca no hay mayor acto de presente que ese en el momento en el que por ejemplo yo estoy comiendo una comida deliciosa y pruebo la comida y se me derrite en la boca ni me acuerdo qué chingados estoy comiendo porque estoy viajando por el espacio y el momento sintiéndome suelto en ese momento probando esa comida todas estas experiencias tienen como característica que pierdo mi yo pero en ese perder mi yo soy más yo que nunca podría decirse que es una experiencia estética o esa es otra cosa sí pero esa es la forma en la que la racionalidad lo define pero claro que sí es una experiencia estética solamente que llamar experiencia estética al sacrificio llamar experiencia estética a la espiritualidad llamar experiencia estética a la adivinación o llamar experiencia estética a por ejemplo los psicodélicos o las plantas sagradas pues normalmente no es algo que se hace pero tomado experiencia estética en este sentido claro que sí por supuesto que sí ¿va? ¿va? entonces estamos en el segundo nivel este es el segundo nivel si yo quiero investigar cómo digamos alimentar mi lado erótico o mi lado racional o mi lado de sentido todas estas tradiciones no hechas de forma dogmática sino hechas de forma libre hechas de forma gratuita es decir no esperando nada a cambio sino simplemente esperando obtener sentido esa es la forma más profunda en la que uno puede por ejemplo entrar a la espiritualidad si uno hace un ritual espiritual otra cosa muy profunda de esta lógica también es el ritual por ejemplo por eso se llaman rituales dionisiacos si yo hago un ritual esperando que llueva no me da sentido si yo hago un ritual no esperando nada ese ritual me puede dar más sentido que nada si yo por ejemplo hago o escucho una música esperando que tenga una estructura de cuatro tiempos o la chingada no me va a dar sentido en cambio cuando escucho música por el puro placer de escuchar la música esa música puede alcanzar un sentido radical por eso todas estas áreas por separado juntas mezcladas no mezcladas son áreas donde puedo investigar esto o alimentar esto y con esto ya me voy al tercer nivel y último y con esto voy a cerrar porque la gran pregunta que nos podría quedar ahorita es cómo incorporo todo esto en el mundo actual o sea cómo si mi mundo persigue todo esto mi mundo es un mundo racional mi mundo es un mundo de certeza cómo podría yo organizar el mundo organizar la realidad a partir de esto o a partir de esto sobre todo y con esto voy a cerrar el guiare ¿me permiten borrar el pizarrón? sí ok sí tercer y último nivel mi autor favorito se llama Baruch Spinoza y ahora les voy a decir por qué es mi autor favorito y es mi autor favorito por algo extraordinariamente sencillo Spinoza dice ¿cuál es el sentido de la vida? ser feliz o pleno ¿por qué? porque si la vida no tiene un sentido demostrable único el único sentido que puede haber en la vida es alcanzar sentido interior si la ciencia no encuentra una razón de por qué existimos y no la va a encontrar nunca porque no está hecha en ese lenguaje la única razón por la que estoy vivo es para alcanzar la plenitud y la felicidad no exterior sino interior ¿qué sería el ser feliz o el estar pleno de sentido el ser más alegre 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 que nunca pero precisamente el ser alegre no significa que la gente me vea sonriendo de oreja a oreja sino significa que me sienta pleno de voluntad de vivir el que el que sienta vibrando interiormente más allá de todo límite mientras mi vida más esté llena de belleza de gozo y de amor más alegre soy porque ¿qué otro sentido tendría la palabra alegría si este es el único sentido de la vida si esto es cierto dice Spinoza la única razón verdaderamente racional es aquella que nos lleva a esto y a esto porque si la razón no nos lleva a esto no es razón dice Spinoza es un engaño vendido por otras personas en las que creímos dogmáticamente estamos enamorándonos de un discurso que nos esclaviza porque precisamente lo único que es racional para nosotros es aquello que nos da esto precisamente si queremos ser verdaderamente racionales tendríamos que estar buscando sin límites esta experiencia a partir de usar este termómetro si no puedo decirle dice Spinoza que están viviendo alienadamente o están viviendo irracionalmente porque la única verdadera razón no es la demostrativa es la que me da alegría y precisamente todas mis experiencias exteriores tendrían que estar a servicio de esto no al contrario como organizo al mundo o a la sociedad alrededor de esto de dos formas muy sencillas dice Spinoza podría darles un semestre entero de Spinoza pero estamos reduciendo Spinoza a cinco minutos de dos formas muy sencillas número uno reconozco qué seres son capaces de buscar esto es decir qué seres tienen una subjetividad propia a esos seres los llamo humanos no me importa su ADN no me importa su nada de eso porque no de nuevo no estamos partiendo de la ciencia estamos partiendo de otra parte los seres que de forma interior propia pueden buscar esto eso se llaman humanos entonces ¿de qué se trataría la sociedad? la sociedad se trataría de ajustar un mundo para que todos esos humanos puedan buscar el desarrollar sus máximas potencias personales pero sus potencias no son exteriores sino son interiores en ese sentido no voy a juzgar el camino de nadie sino voy a disponibilizar todos los caminos posibles para que cada uno desarrolle al máximo su propio sentido ¿y cómo le hago precisamente para que los caminos de unos y los caminos de otros no se crucen? con justicia ¿qué significa justicia? la forma en la que mejor pueden encajar caminos distintos sin sacrificarse uno por otro así ¿cuál sería un estado racionalmente bueno? aquel que le dé más alegría o más potencia de vivir a los que naturalmente menos la tienen ¿cuál sería un estado malo? aquel que no le dé potencia de vivir o alegría de vivir a aquellas personas que naturalmente más digamos impotentes están por traducirla a una reflexión muy sencilla dice Spinoza busco las personas con menos potencia exterior en este en este mundo por ejemplo estamos hablando del siglo XVII dice los viejitos los niños y las mujeres si nos agarramos a putazos entre todos libremente probablemente van a salir perdiendo aquel estado que más le dé potencia de vivir más libertad le dé más respeto le dé más alegría le dé más fuerza le dé a esos niños mujeres y viejitos es el estado mejor no aquel que tiene más potencia exterior es decir si un estado es capaz de construir una bomba atómica pero sus niños están deprimidos es un estado malo irracional si un estado no es capaz de construir una bomba atómica pero sus mujeres son tan libres como los hombres ese es un estado bueno y de esa forma podemos organizar la vida de una forma verdaderamente racional no falsamente racional dice Spiloso y con eso cierro el día de hoy y abrimos unos 20 minutos de preguntas y respuestas si ustedes gustan yo pregunto si adelante mira este no está medio confirmar cuando dijiste de Jules y lo que íbamos a ver el tema de hoy pues yo me di mi tareita de verlo ¿no? de leerles ahí más o menos su biografía y de qué onda esto y lo otro entonces durante ahorita de la conferencia trataba de de ver dónde se reflejaba cada uno de ellos ¿no? en lo que íbamos viendo y eso es lo que se me hace difícil ¿cómo debo de verlo? o sea olvidarme de de ellos en sí y verlo de otra manera desde mi perspectiva sin necesidad de de entender ah esto es la razón te garantiza tu vida ah esto lo decía Jung o en contra de la de la manera de pensar de Jung en contra de la manera de Spinoza ¿qué onda? qué buena pregunta lo que te podría decir es que por razones didácticas no hago una separación ni una explicación larga de cada autor están mezclados o sea digamos la fuente principal de donde nutre esto es Spinoza y Jung si tienes alguna pregunta específica de querer saber qué pertenece a Spinoza o a Jung con respecto a un concepto o a otro con muchísimo gusto lo doy o puedo darte bibliografía sobre cada cosa no 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 me detengo durante cada momento hacerlo para no distraer como toda la estructura de la recomendación y si alcanza la seguridad del tiempo creo que me entendiste bien mi pregunta porque esa era lo que me contestaste que va en general ¿no? sí esta reflexión está nutrida por Heber Marcuse Eric Fromm Carlos Marx Jung y Spinoza sobre todo pero también se le mete Foucault Heidegger y otros autores sin embargo las dos caras principales de esta reflexión son Spinoza y Jung Spinoza precisamente por darnos a entender que esta digamos potencia que no es reconocible exteriormente tendría que ser el centro de nuestra vida y precisamente porque es la única razón que nos da sentido y Jung entender sobre todo a partir de él como existen ciertas herramientas que no están hechas en un lenguaje racional pero sí podemos entender el lenguaje en el que están hechas que es un lenguaje simbólico de las cuales podemos ir dotando de conciencia de palabras y de conceptos a eso que naturalmente no contiene conciencia de palabras y conceptos incluso para extender la respuesta esto también explica de qué van las siguientes dos conferencias porque si se dan cuenta la siguiente nos vamos a ir a Grecia conócete a ti mismo Delfos Heráclito y el Daimón de Sócrates porque vamos a entender cómo el mundo griego estaba más hecho de una a partir de una estructura simbólica de pensamiento y no racional entonces meternos en un mundo griego nos va digamos dotar de muchas reflexiones que nos sirven para salir de nuestro mundo capitalista y digamos alimentarnos de un mundo hecho más hacia el sentido y no hacia la razón y la última conferencia va a ser esa misma búsqueda pero ya no quedándose en Grecia Grecia vamos a comenzar porque es como el lugar donde tenemos más información el lugar más estable el lugar más con más bibliografía del único lugar así del mundo antiguo del que tenemos archivos completos sin que estén perdidos es de Grecia del mundo hindú del mundo chino y sobre todo el mundo prehispánico se han perdido buenas partes del puente que nos une con ellos y esos eslabones perdidos nos hacen muy difícil ir hacia ellos por eso vamos a comenzar con Grecia porque es un mundo al que podemos ir de una forma mucho más estable y es un mundo donde la forma principal de verdad es esta aunque ese mundo no está racionalmente construido así y nos así lo propone la forma implícita de verdad de ese mundo si es esta por eso les hablaba de los ritos en los signos y dionisiacos y cuando nos vayamos finalmente a los mundos que no son occidentales digamos acercarnos a esos mundos no occidentales a ser hermenéutica de esos mundos nos va a mostrar cómo se puede construir una realidad no a partir de la razón sino a partir de otras estructuras de realidad y eso nos va a seguir alimentando las conclusiones de esta conferencia Muy bien gracias De nada Yo tengo una duda Delante Ya ves que al principio estábamos hablando de todo lo que integraba el capitalismo que está recargado en la razón y lo que estábamos buscando era esta arracionalidad en donde buscar en el interior todo lo inconsciente y todo eso sin embargo veo que todavía al final integramos la palabra razón ahí no sé si sea una manera en la que aceptamos que no podemos vivir sin esta razón y sin esta sin el capitalismo sino que ahora lo que debemos de darnos cuenta es utilizarlo en favor a que potencialice cosas que nos hagan alegre y que nos den voluntad de vivir no tanto quitarlo ¿no? este o destruirlo sino reinterpretarlo tal vez muy buena pregunta es una extraordinaria pregunta porque lo que diría es que Spinoza no defiende un capitalismo porque capitalismo es una estructura fundamentada en esa razón instrumental sin embargo eso no significa que Spinoza defiende un mundo irracional la gran diferencia de Spinoza y de la ilustración en general porque pienso que esto es la misma forma el mismo lugar donde apunta Marx Rousseau Kant Hume todo este equipo que se llama la ilustración apuntan a la tentativa de construcción de este mundo es precisamente un mundo que tenga como fin una otra cosa que no es razón es a donde apunta el mundo completo es una cierta experiencia indefinible pero precisamente experimentable precisamente por eso a mí me gusta mucho Spinoza porque lo que hace Spinoza es tomar las palabras que ya conocemos y reinventarlas humanos sociedad razón democracia dios justicia todas estas palabras se reinventan pero se toman porque para Spinoza en lugar de inventar palabras nuevas era mucho más revolucionario tomar las palabras ya habidas y darles un nuevo giro no puedo aquí dar así como una explicación extensa de cada una de estas palabras pero tomo por ejemplo el concepto humano y el concepto dios humano no es para Spinoza algo que tenga que ver con ADN humano es para Spinoza aquel ser que tiene una subjetividad como la mía es decir una subjetividad que es capaz de tener afectos personales en otras palabras una persona o un ser que puede buscar digamos la alegría y se puede desarrollar una subjetividad de esa búsqueda de la alegría ¿a qué me refiero? en un término espinosista si por ejemplo algo que nosotros llamamos un perro lo puedes educar para que desarrolle un criterio propio y a partir de eso decida cómo quiere vivir el perro es humano si el elefante puede hacer eso si un ave puede hacer eso si cualquier ser puede hacer eso se llama humano y en cuanto se llama humano ya participa de la democracia y en cuanto participa de la democracia participa de la justicia y en cuanto participa de todo eso es ilegal hacerle cualquier cosa tan ilegal como hacerse el otro ser humano en cambio si por ejemplo un bebé de un año no puede hacer eso de principio tiene menos derechos por ejemplo que un perro no sé si me va a entender porque los derechos no se miden digamos por lo que el ser es en su ADN sino por lo que el ser es en su forma de relacionarse con el mundo y el perro tendría los mismos derechos por ejemplo que un bebé depende de si se le puede desarrollar en sí mismo o se puede incentivar esa potencia propia o esa individualidad propia porque para Spinoza el individuo no nace se hace o sea el individuo es una estructura que la sociedad produce y todos aquellos seres que pueden producir una individualidad habría que producírselas pero no separar de la sociedad sino a partir de la sociedad y Dios Dios para Spinoza es la verdad en un sentido absoluto pero la verdad no en un sentido racional sino en este sentido o sea Dios es la experiencia de plenitud absoluta y precisamente sólo conoce a Dios no aquel que habla de Dios sino aquel que vive esa experiencia mística de pleno sentido y en ese instante ese es el instante donde estás en encuentro con Dios entonces Spinoza lo que hace es este digamos tomar estas palabras convencionales y redefinir las de otra forma aquí por ejemplo si ya nos vamos en un sentido como técnico revolucionario si somos marxistas y queremos tumbar el capitalismo se nos están dando dos conclusiones radicales de cómo podemos tumbarlo la primera si el individuo no si las personas no comienzan siendo un individuo sino tiene que ser un proyecto social el individuo es porque existe una sociedad que las desarrolle en su potencia hasta tener una individualidad propia precisamente la democracia no tiene que ver con o no se reduce a la opinión de los individuos sino tiene que ver con la producción de seres humanos y la producción de seres humanos es producir seres con mayor libertad individual con mayor capacidad propia pero que esa libertad individual y capacidad propia te da servicio de la búsqueda de su propia alegría eso es un humano y eso es una sociedad y en ese sentido por ejemplo a todos esos seres que reconoces que podrían llegar a desarrollar eso llámese en nuestra sociedad perros gatos elefantes mujeres niños póngase la categoría que le pongas a nuestra sociedad si piensas que ellos pueden desarrollar una subjetividad propia y una búsqueda de la alegría esos seres deberían tener derechos humanos y esos derechos humanos no están en juego por nada son absolutamente inalienables es el fundamento de la sociedad no es un privilegio entonces por ejemplo si reconocemos que algo así como un perro puede tener algo así como una conciencia el perro debería tener derechos individuales y en cuanto a derechos individuales incentivarse la búsqueda de su alegría tanto como la que se incentiva de un ser humano otra conclusión que puede sacar a partir de aquí así como muy revolucionaria para actuar sobre la realidad precisamente el fin de una sociedad o como puedes medir a una sociedad que está haciendo bien las cosas versus una que las está haciendo mal no tiene que ver con el crecimiento de sus potencias exteriores sino el crecimiento de su alegría y esto no se mide por test de alegrías como la queremos medir nosotros no se trata de que la gente responda si es feliz o si no es feliz sino la alegría la mides sobre todo porque aquellos seres que digamos porque reconoces que naturalmente son más frágiles eso es lo que nosotros llamamos minorías aquellas minorías que están siendo excluidas injustamente de la sociedad ¿por qué? porque su búsqueda y es personal e individual está siendo bloqueada la mejor sociedad es aquella sociedad cuyas minorías son digamos más incentivadas a ser libres a ser alegres y a ser plenas entonces desde ahí es racionalmente mejor pero para Spinoza eso es objetivo porque redefine la palabra razón es objetiva y racionalmente mejor Suecia que Estados Unidos y eso no está en discusión ¿por qué? porque las y eso sí que sea perfecta Suecia significa que en Suecia las minorías tienen muchísima más oportunidad de buscar su alegría su subjetividad propia y su voluntad de vivir que lo que tienen Estados Unidos y sobre todo a donde tratarías de atender es a un mundo regido por esto y en ese sentido todo mundo que reclame un cierto digamos derecho privado a ponerse por encima de los demás ya es irracional porque la razón es razón humana o no razón y humanos no se llaman mexicanos gringos chinos o japoneses humano es todo ser que es capaz de tener una subjetividad propia entonces es tan irracional para Spinoza como mexicano defender la opresión en África como lo sería siendo africano ¿por qué? porque los dos forman parte del mundo humano y por tanto es irracional o injusto no promover su libertad y su plenitud eso ya no es capitalismo si te das cuenta y eso nos lleva que no haya ciencia Spinoza de hecho era físico biólogo matemático significa que la ciencia es un instrumento pero no al servicio de una cierta objetividad que no existe si la ciencia está al servicio de algo la ética la filosofía la teología todas las disciplinas quieren ser racionales están al servicio de lo mismo o son irracionales para Spinoza es tan irracional un científico yendo contra esto como lo es un teólogo como lo es un abogado porque la razón está al servicio de esto o no es razón ¿alguna otra pregunta comentario que tengan? nos quedan unos 10 minutitos para cerrar el día de hoy ¿Nadie? 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 ¿Si lo crees? ¿Hasta qué punto crees que sea posible este modelo en el mediano plazo corto, mediano, largo corto, mediano, largo es una otra muy buena pregunta y ahí hay un concepto ilustrado que nos sirve para entender a Marx a Spinoza a Kant a todos los ilustrados mejor porque por ejemplo hay un gran error pero un gravísimo error que se tiene por ejemplo en este concepto de los marxistas no sé si alguna vez has escuchado el concepto comunismo realmente por lo menos la gran mayoría de los marxistas que yo conozco no entienden el comunismo y esa es mi postura ¿no? ellos van a decir que yo no lo entiendo pero mi postura es que ellos no lo entienden ¿por qué? porque la estructura de pensamiento ilustrado no funciona en términos digamos de fin porque si funcionara en términos del fin justifica los medios nos volvemos digamos capitalistas y no ilustrados funciona con algo que Kant definió como ideal regulador eso significa que no es cuando llegamos al final de una cierta historia cuando el mundo ya se vuelve así para Spinoza para Marx para Kant el mundo nunca va a ser idéntico a esto y no importa porque de lo que se trata es que tengamos claro hacia dónde vamos o sea que no sea nunca idéntico a esto no implica que no vayamos hacia acá eso es el ideal regulador o sea que no haya un mundo que sea absolutamente humano absolutamente justo no implica que no haya proyectos más humanos o menos humanos proyectos más justos o menos injustos o proyectos en términos espinocistas más racionales o más irracionales o sea que tanto Suecia o Noruega sean irracionales como lo es Estados Unidos no implica que sean igual de irracionales ¿por qué? porque en cuanto más hay esto más razón hay y en cuanto menos hay esto menos razón hay entonces de lo que se trata es de tener un modelo o un ideal con el cual podemos regular la realidad no por el cual vamos a sacrificar la realidad para llegar ahí y esto es lo mismo que yo pienso que Marx pensaba cuando decidió este concepto o sea el pensar que vamos a ponerles correas a los burgueses y a darles nalgadas hasta que aprendan a vivir bien y cuando aprendan a vivir bien ya vamos a vivir felices todos agarraditos de la mano y dando unos besos yo creo que Marx se revuelca en su tumba ¿por qué? porque hay mundos más comunistas y menos comunistas eso no implica que el mundo digamos de Stalin se justifique porque alguna vez se va a llegar al comunismo si el mundo destruye esto el mundo es menos comunista si el mundo se acerca a esto el mundo es más comunista en este sentido hay alguna frase profundísima de Mujica pero profundísima que dice así y él fue militante marxista y fue a las armas y fue a la cárcel y fue torturado por eso y Mujica dice y está totalmente en esta misma lógica Suecia Noruega y Finlandia han llegado más cerca del ideal marxista que ningún país que se haya llamado marxista nunca y otra cosa importante sobre esto es que esto tampoco implica que nada más esto es un proyecto político también lo es sino esto también implica en cómo hacemos nuestras relaciones amorosas cómo hacemos nuestras relaciones sexuales cómo hacemos nuestras relaciones artísticas o sea por ejemplo en estos mismos términos habría arte que es más racional en términos espinosistas porque el arte más racional sería aquel que nos lleva a una mayor experiencia de alegría pero alegría en este sentido de aumentar nuestro sentido nuestra voluntad de vivir y una arte irracional sería toda aquella arte que destruya nuestra voluntad de vivir eso no implica que el arte trágica sea irracional porque como nos muestra muy bien Aristóteles la tragedia puede ser de las formas más profundas de catarsis que exista pero sí implica que una arte que no nos provoca catarsis y nada más nos provoca este enojo o sea que no nos provoque más que una sensación de desasosiego para Spinoza no sería racional ¿por qué? porque la razón por la que la estás justificando es por imponer un cierto discurso por encima de otro no por liberar la voluntad de nadie o el discurso propio de nadie lo mismo implica las relaciones amorosas una relación amorosa para Spinoza tiene sentido o es racional cuando tanto yo como la otra persona nos volvemos más humanos en esa relación amorosa o lo que es lo mismo vivimos un aumento de nuestra potencia de ser ambos tenemos sentido a partir de esa experiencia ambos crece nuestro sentido crece nuestra plenitud si crece la plenitud de uno y se disminuye la plenitud del otro para Spinoza eso es la definición de la injusticia y por lo tanto es irracional esa experiencia de amor si la experiencia de uno crece más y la otra crece menos pero las dos crecen para Spinoza eso es racional es más racional para uno que para el otro sin embargo sigue siendo una experiencia de racionalidad porque está siendo plenos aunque sean diferentes niveles a los dos lo mismo aplicaría para el sexo lo mismo aplicaría para la compra y venta de costas o sea esto no es un modelo nada más para cómo hacer digamos un estado este que se puede llamar comunismo si queremos usar términos marxistas ideal regulador o racionalidad en el término espinozista aplica para todas las estructuras de vida y así como reconocimos que el capitalismo forma parte de las más distintas experiencias de realidad también esta contrapropuesta formaría parte de las más distintas experiencias de realidad por ejemplo yo les podría preguntar cómo se imagina que sería una educación racional en términos espinozistas o una educación buena en términos espinozistas cómo sería esa educación es atender a las necesidades del niño sobre todo que a la edad de la infancia de repente es muy evidente hacia dónde van sus intereses si es si danza si es el deporte si le gusta no sé incluso alguna cienciadura las matemáticas muy bien por una parte tratarías de hacer la educación un poco singular es decir en lugar de tratar de hacer a todos los niños en un molde tratar de amoldar la educación a cada niño ¿qué otro consejo podrían dar para una educación así? adelante tía yo lo iba a decir oyéndolo también al compañero o sea una educación mucho más libre que la que siempre hemos tenido libre en el sentido que como dice él qué le gusta para qué tiene vocación y en cuál se va a sentir como Espinosa quiere o bueno quería era sentirte más feliz más realizado más ¿no? esos serían los consejos de la educación y por ejemplo si el niño no tiene idea de qué es lo que quiero o qué es lo que o qué es lo que es bueno o qué es donde se podría sentir realizado qué le podrías dar para no alienarlo pero sí ayudarle a descubrirlo por ejemplo si él no lo sabe pues esas posibilidades con esa libertad que digo yo ¿no? de que porque yo digo que el niño solo va va demostrando por su actitud por por cómo se va acercando a las cosas que le gustan a cuáles no ¿no? ¿no será así? muy bien por supuesto y ahora les pongo un reto un reto espinozista yo no lo hice perdón yo no lo hice yo nada espinoza yo insistía mucho con mi hijo en que fuera basquetbolista que hiciera un deporte porque él estaba muy alto este porque sería su primo Julián y las manos y mucho pero él desde muy niño desde chiquito así primero segundo primario si no es que antes él ya buscaba y la ¿cómo se llama? la batería y hasta la fecha si algo hizo siempre fue la música entró al básquet ni dos meses entró a los zorros ni un mes o sea sí entonces ahí yo te lo digo siendo que no soy ejemplo para nada al contrario pero me di cuenta que él solito él siempre buscó eso esta es una extraordinaria intervención porque precisamente a lo que nos invitaría Spinoza es a no juzgarnos moralmente lo natural es no ser así lo natural es ser capitalistas eso es lo normal de nuestra sociedad entonces cada vez que nos acerquemos más a este mundo no capitalista ganamos no hay que juzgarnos a partir de ser perfectos nadie lo es pero podemos avanzar más hacia esa mentalidad avanzar hacia ese mundo avanzar más hacia ese espacio en cada paso entonces precisamente no se trata de ser perfectos sino se trata de estar en deconstrucción por usar un lenguaje muy contemporáneo de construirlos permanentemente y no juzgar a las personas por no estar por completo deconstruidas sino juzgarlas por el avance que han pedido en su deconstrucción e incentivar eso pero ahora les pongo ¿sí? esa pregunta que decías ¿cuál es? cuando dices ahí viene el reto por ejemplo si yo digamos necesito que el niño esté nutrido y el niño solo quiere comer dulces y eso es lo único que el niño quiere comer ¿cómo puedo hacerlo de una forma racional comer verduras y comer frutas y no de una forma digamos impositiva o capitalista? es que no estén las opciones de los dulces no hay eso sería imponerlo sería imponerlo de una forma de ausencia pero sería imponerlo ¿no? igual igual puede ser artísticamente ¿no? o sea pienso como en los diseños de comida hacer la comida estética para que para potencializar la voluntad del niño a comer sí potencializar la voluntad del niño para comer ciertas comidas que le benefician pero hacerse las estéticas atractivas potencialmente sí estéticas no sé muy bien perdón yo creo que ahí más que la estética pudiera ser el reforzamiento que si tú estás haciendo la comida con él el niño va a anclar la emoción de preparar la comida con el familiar más que el hecho de que solamente él solo desenvuelva un dulce ¿no? entonces le va a dar más valor trascendental a la preparación misma del alimento y comerlo después que que la otra opción que tiene más calorías ¿no? en términos espinocistas una cosa y la otra no estarían no estarían peleadas se pueden complementar perfectamente y como dice Teresina o sea el chiste sería que el niño por sí mismo lo haga no que nosotros se lo impongamos esas dos reflexiones aumentan porque no hay un solo camino para alcanzar aquí hay una serie de lógicas que van incentivando esto esa sería la misma lógica con la que debería funcionar la educación o sea si le quiero enseñar historia a un niño por ejemplo historia de México no se la tengo que enseñar porque se la tiene que aprender sí o sí sino para que se enamore de la historia es decir toda experiencia educativa tiene que estar fundamentada en la belleza en el gozo y en el amor o no es racional ¿por qué? porque precisamente si le quiero incentivar algo a alguien y es por razones justas o racionales o lo que es lo mismo humanas es porque es bueno para él y si es bueno para él no lo va a hacer porque yo quiero sino porque él quiere pero para él saber que lo quiere también lo puedo seducir pero esa seducción no puede ser impuesta sino tiene que ser a base del contacto a base de la estética a base de la libertad a base de todas esas conclusiones a las que esta misma reflexión nos fue llevando no hay un solo camino pero eso no significa que no puede haber una cierta tendencia de caminos por las cuales podamos investigar cómo hacerle en cada circunstancia por ejemplo a mí me surge una duda con respecto a la temporalidad si un niño que se supone en esta en esta práctica capitalista debería estar en quinto de primaria y en quinto de primaria ya tiene que saber cierta cosa pero a él todavía no le interesa tanto sería como de construir los prejuicios de que a cierta edad ya debería pasar de año para que ese niño desarrolle el gusto por 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 eso que ya debería aprender en el tiempo que necesite precisamente si estamos basándonos en el deber estamos basándonos en una imposición abstracta ya no salimos de esta lógica entonces si es toda la razón si seguimos una estructura cerrada de lo que el niño debería o no debería saber estamos ya imponiéndole una cierta realidad eso no significa que no tengamos ciertos ideales y que busquemos cómo ir actualizando esos ideales o potencializando esos ideales desarrollo personal del niño pero se las di muy fácil con el niño ahora se las voy a poner más difícil y con esta pregunta vamos a cerrar el día de hoy si les parece bien pero ahora para ponernos duros si nosotros por ejemplo reconocemos a una persona homofóbica o una persona machista o una persona póngale la categoría que ustedes quieran a ese ser que está actuando de una forma irracional cómo podríamos hacerlo entrar en razón de una forma espinozista no de una forma capitalista haciéndole entender que no puede negar el amor si quiere llegar a la paz y al amor a tener cuentas en el mundo pero cómo se lo puedes hacer sin que lo obligues a aprendérselo de memoria o a putazos que es como lo solemos enseñar no sé lo que van los dos van los dos adelante ok ok quiero decir que creo que a lo mejor partiendo un poco más de las similitudes entre individuos creo que es el tipo de cosas que acerca más a la gente que no se pues no se suscribe no vamos a decir a estas ideas donde que son vamos a decir usualmente este ejemplo es como que se refiere a gente más conservadora que hay siempre cuando hablamos como dices pues alguien que no se no comprende los LGBT y pues básicamente como acercarlos un poco más a la realidad o sea que de verdad tengan vamos a decir un acercamiento verdadero y humano con una persona que es así por ejemplo una persona que sea del grupo LGBT pues no sé a lo mejor tratar de que tenga una conversación con alguien así para que vea que en realidad pues van a hablar probablemente de lo mismo y si nunca le hubieras dicho que es no sé por decir gay nunca te hubieras dado cuenta que es una persona gay pues ese prejuicio viene de un lugar como vaya irracional ¿no? creo sí eso es una reflexión también Teresina nos está diciendo teniendo acercamientos poco a poco en el tema ¿alguien más tendría alguna idea de cómo esto se puede lograr? Empatizándonos podría ser ¿cómo sería eso? pues con la otra persona haciéndole ver o sentir lo que sentiría la otra persona o sea a mí muchas veces me pasa porque obviamente yo estoy en una generación en medio ¿no? con mi madre o con mis hijos entonces mi madre lo ve así como muy despegado a mí me costó trabajo porque estoy en otra generación ver todo este cambio ¿no? entonces siempre que mi madre hace un comentario pues yo trato de que ellas se empaticen ¿no? con la situación o sea no puedes discriminar a alguien o no puedes porque no nada más es el género ¿no? o sea es lo discriminatorio que está haciendo con el comentario ¿no? entonces tratas de empatizar que es un comentario discriminatorio en general no por el género en general es discriminatorio entonces bueno yo pienso que hay otros conceptos para poder empatizar a la gente creo muy bien también creo que Marta ¿quieres dar una reflexión? adelante también creo que esa empatía viene dependiendo de que tan cerca ves esa realidad ¿no? en los últimos no sé que serán tal vez 20 años o 15 o 30 ha habido una tendencia más amplia sobre la aceptación sobre todo en la clase media ¿no? y a través de redes sociales y por las redes sociales conocemos más casos y como cada vez es más abierto cada vez hay más gente que se abre y sale del closet entre comillas y sobre todo las transformaciones más puerosas que he visto cerca por ejemplo de amigos en donde sus papás así súper tradicionales o conservadores pues sí hay un primer rechazo de parte de ellos pero pues son sus hijos ¿no? y tienen tan cercano el caso pues que no pueden estar sin la cercanía y el cariño de sus hijos porque los quieren entonces yo creo que no puede haber algo tan cercano como el de un ser querido el de que ya de por sí los amas excepto que tienen esa condición que a ti por alguna razón que no te explicas y que te enseñaron pues ahora ya se supone que no debes de quererlos ¿no? pero sí los quieres entonces es ese proceso de la aceptación y la empatía viene a través de esa cercanía a lo mejor no tienes hijos pero si es tu sobrino o si es de tu comadre o yo qué sé ¿no? entonces mientras cada vez te vaya acercando más hacia ti el tema pues no tienes salida y también yo creo que es generacional si a lo mejor yo también tenía muchos de esos prejuicios pues mi hijo o mi nieto que ya van a ser en otra realidad pues se va a ir depurando ¿no? este rechazo ¿no? o esta homofobia es lo que yo quiero pensar ¿alguien más tiene algo que agregar a esta reflexión? ¿alguna otra idea? el reconocer que este quizás a lo mejor esa persona siente que el otro es diferente que está fuera de la norma pero reconocer que todos estamos fuera de la norma que nunca podemos alcanzar ese ideal de estar en una normalidad y que este y bueno y que todos tratamos de ser nuestro pues nuestro nuestro mejor esfuerzo en la convivencia con los otros ¿no? eso es algo aunque sin duda esto es difícil sobre todo cuando los otros son violentos ¿no? o sea no va a haber una fórmula todas estas que están dando son ideas y son ideas que aportan a esto mismo y esta reflexión se las daba para cerrar el día de hoy porque precisamente Spinoza dice algo que puede sonar bien extraño pero que cada día para mí se ve mucho más visible Spinoza pensaba que toda digamos revolución o toda transformación hecha a partir de la tristeza por más que tenga un fin alegre alimenta la tristeza y de nuevo si no queremos verlo en términos de alegría y tristeza toda revolución digamos alimentada por la impotencia va a terminar generando impotencia prácticamente no va a habido país que más case y prohíba digamos el lenguaje incorrecto las acciones incorrectas las acciones moralmente incorrectas que Estados Unidos por ejemplo Estados Unidos si le decías nigger a tu compañero de trabajo a tu compañero policía hace los últimos 20 años podías perder tu licencia para siempre incluso si tu compañero iba a defenderte a ti para Spinoza el defender políticas digamos que se basen en el dolor o se basen en el castigo o se basen en el atacar no es que las pueda soltar por completo pero evidentemente siempre van a generar una reacción del mismo tipo para él y para muchos ha sido sorprendente como después de todos estos años de digamos incentivación de políticas progresistas aparecen los bolsonaros aparecen los Trumps aparecen los etcétera 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 en los diferentes países para Spinoza no sería ninguna sorpresa porque precisamente si defiendes un mundo mejor a partir de golpes ese mundo mejor está creando un discurso pero no en realidad y por eso no es que él tenga una fórmula para todos los mundos y todas las soluciones pero tiene muy claro por donde se cierra esa herida definitivamente y a mí esto me llevó a hacer como una reflexión con respecto a los nazis digamos si yo quiero que mi hijo no se vuelva nazi porque están creciendo los nazis aquí en Mexicali por así decirlo yo puedo tener dos caminos decirle neta también pendejo los nazis decirle solo solo la gente humanista estrucha decirle muchas formas de que genere prejuicios o preconceptos con los nazis entonces si lo hago que entienda que ser nazi es sinónimo de ser malo o ser tonto o ser inhumano pero de repente mi hijo conoce creciendo ya cuando sale de mi lecho materno conoce a un nazi que se le hace como bien buena onda que se le hace bien humano que se le hace bien trucha probablemente toda digamos mi estructura de realidad se cae y puede terminar siendo nazi mi hijo si en lugar de hacer eso me voy a los pilares de lo que ataca el nazismo por ejemplo el nazismo piensa que la gente blanca es superior a la gente morena que los negros no son seres humanos verdaderos que los judíos no merecerían vivir y llevo a mi hijo a una comunidad judía y a que pase una super experiencia de vida y se llene de amigos y se llene de recuerdos lo llevo a una comunidad negra y en esa comunidad negra vive la experiencia de la música de la cultura de todo lo llevo a conocer personas digamos que no son de color blanco y que esas personas tienen todo tipo de expresiones maravillosas y admirables cuando conozca a un nazi por más bien que le caiga cuando ese nazi le diga los negros los judíos o los morenitos son inferiores mi hijo va a ser como pues de donde sacas eso porque yo tengo toda una colección de negros de judíos y de morenos que son claramente personas que valen la pena me puedes caer bien tú sin embargo esa cosa que tú me estás diciendo no tiene ningún sentido de esa forma digamos vacuno mucho más profundamente en términos espinocistas a mi hijo de que a partir de la impotencia en lugar de negarle o imponerle una realidad inmoral lo que voy a imponerle es no imponerle nada es decir le voy a incentivar aquellas realidades que para mí valen la pena porque de hecho mi hijo no va a querer a los negros y a los morenos y a los judíos porque yo se lo haya dicho eso es lo de menos lo que yo piense y no le importa a mi hijo sino porque en su propia experiencia de vida en su propia existencia más allá que su papá o su mamá tenga la razón él solito encuentra razones para quererlo y esa forma esa vacuna no se la va a tumbar nadie y pues con esto me gustaría cerrar el día de hoy y nos vemos la próxima semana para continuar con más de esta reflexión muchas gracias por la reflexión excelente muchas gracias buenas noches muchas gracias Julián buenas noches hay un beso con las ganas de maratonarme espinosa en la noche ya casi buenos días para mí descansen descansen disculpen gracias Julián abrazo abrazo bye bye gracias buenas noches lo veo mañana a las 11 ya es cierto nos vemos mañana a las 11 Arturo buenísima clase Julián gracias gracias a ti Carla descansa claro claro que sí beso a todes la segunda si nos vemos la próxima